Alegre la mañana que nos habla de ti ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Otra vez estamos aquí! Siempre al eres, muy contentos. ¡Hola Lucía! Hola Jimmy, muy buenos días. Hoy ya miércoles 28 de diciembre celebramos la fiesta de los santos inocentes. Más adelante vamos a estar profundizando en este tema, pero recordemos que no es día para hacer bromas, porque se recuerda a un martirio bien fuerte. Ya vamos a hablar un poco más de eso. ¡Comenzamos! Alegre la mañana que nos habla de Dios. Gracias por estar siempre en sintonía de nosotros. Saludamos, fíjense Lucía, quiero saludar a todos los puntos cardinales del país, en el litoral atlántico, en la zona sur, en el oriente, en el occidente. A todos, gracias por estarnos viendo a través de la pantalla de Suyapa TV. Ya lo dijo Lucía, hoy celebramos, hoy conmemoramos ese día de los mártires, de los santos, mejor dicho, de los santos inocentes, que de hecho eran mártires y a eso quería llegar. Vamos a hablar y vamos a extender este tema junto con el Padre Santos Pablo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No se hagan bromas el día de hoy! ¡Por favor! Interactuemos. Nosotros tenemos que estar siempre leyendo sus mensajes para crear esta comunidad, para siempre estar en sintonía con ustedes, pero evitemos las bromas hoy. Seamos cristianos, seamos verdaderos cristianos, no caigamos tampoco en las fake news o noticias falsas. Y también recordemos que seguimos en la octava de Navidad, así que todavía podemos continuar diciendo ¡Feliz Navidad a todos! Así que ¡Feliz Navidad para todos ustedes que están desde sus hogares! Espero que sigan consintiendo muchísimo al niño que nació. ¡Feliz Navidad a todos! Y Lucía, fíjense que quiero saludar a alguien o a personas muy especiales en la zona sur, especialmente a un lugar curioso, se llama San Martín en Choluteca. ¡Oh! Entonces quiero saludar a toda la gente linda que nos está viendo desde San Martín en Choluteca. Es antes de llegar a la ciudad de Choluteca. Y también a todas las personas que nos están mandando ya sus mensajes, porque solo con verlo desde acá ya tenemos un montón de mensajes. Sí, entonces veamos mejor esta frase, Lucía, analicémosla un poco para ver qué nos quieren decir, obviamente en esta festividad de los fieles, mejor dicho, de los santos inocentes. Los niños inocentes murieron por Cristo, fueron arrancados del pecho de su madre para ser asesinados. Ahora siguen al cordero sin mancha, cantando Gloria a ti, Señor. 28 de diciembre en el que se conmemora esta fiesta de los santos inocentes, que de hecho en aquel entonces, Jimmy, fueron todos los niños que fueron mandados a matar por el rey Herodes. Sí, por el rey Herodes, sabemos, ahí estábamos nosotros escuchando incluso el evangelio del día de hoy, que hace referencia a esto. Rezamos también de paso, Lucía, por todas las mujeres que están esperando, por todas las mujeres que seguramente quieren un bebé, anhelan un bebé, y por algunas condiciones no pueden. Pero rezamos por ellas porque también tenemos que recordar este día a ellos. Hay que rezar por la vida. No es día de hacer bromas, no es día de hacer bromas. No hay que decirle inocente, caíste por inocente. No, hay que mejor rezar incluso por esos inocentes que sufren, por todas esas personas que están seguramente en tránsito por un país porque son migrantes, están sufriendo por la guerra, en este caso en Rusia, están siendo perseguidos también en este caso en Nicaragua. Recemos por estos inocentes que por vivir su fe están siendo condenados a muchas cosas malas. Y sabe que a mí me gustaría agregar que en la actualidad estos niños que fueron mártires en aquel momento son los niños abortados. Sí. Y de hecho también sus madres, las mamás de estos bebés abortados, para que ellas se puedan curar también de este trauma. Hay nuevos, nuevos inocentes. Y ya también están listos nuestros compañeros Marco Calix y Óscar Serrato en Un Día a la Vez. Sí. Buenos días compañeros. ¿Y si es un saludo sexto? Good morning. Sí. Siempre distraído, ¿verdad? Sí, para Jimmy Varela. Permítame, permítame, solo estoy haciendo un pedido. Espérame. Sí. Muy bien. Edificio aquí de Sevilla para Medios. ¿Cuánto? Permítame, permítame, solo un momento, por favor. Parece como que no le dan instrucciones. Espero que sea, escuche bien, espero que me esté pidiendo el almuerzo. Porque yo no traje. Gracias, gracias. Ya. Mire, yo le voy a decir una cosa. Buenos días, Óscar. No lo traje porque se me olvidó en la casa. Espérame, ¿cómo vas a tomar agua? Mire, a ver. ¿Qué es eso? A ver, no lo alcanzo a ver. Pero qué lindo se ve. Puede acercarse, Óscar. Mejor a la cámara. No me quiero parar. Qué barbaridad. Es un nacimiento. Es el nazareno. A ver. Es el nazareno. Es el nazareno. Ah, es un nazareno. Es un nacimiento. Andaba cerca, ¿verdad? Bien cerquita. Hola, Óscar. Hola, Marzo. ¿Qué tal están? Bienvenidos. Más en adelante en mi casa. Ando estrenando yo, miren. No, si es que los estrenos ahorita. Este hombre, si puede decir que ande estrenando. Y ese fue un regalo de Navidad. Es el regalo de Navidad. Ah, qué lindo. Es un estreno. Por cierto, debo decirles, faltan 54 días. Para la cuarema, ¿no? Que vivamos Navidad. La liturgia. Acaba de nacer el cipote y este muchacho ya quiere ir a crucificarlo. Pero bueno. Vean que estaba escuchando, soy aparte de ello. Ya quería crucificarlo. Miren, pero es bien interesante porque realmente la liturgia que estamos viviendo en este ciclo A es una cosa exquisita. Hay tantas jugadas por fechas que se tienen que cambiar por los días en que han caído que no tienen idea. Sí, no, no, no. Es fascinante. Ha sido muy bueno. 56. Esta semana realmente ha sido de muchas conmemoraciones, de muchos santos. Bueno, ayer celebramos a San Juan Evangelista. Saludamos a la cuasi parroquia San Juan Evangelista en la comunidad de La Cañada que ayer estaban pues su primera fiesta patronal. Sí, y siempre les pedimos a los templos el favor, la caridad de que nos avisen el día y las horas, las horas sobre todo. Sí, claro. En sus celebraciones porque ayer nos enterábamos también del Templo de la Monterrey. Sí, está dedicado a San Juan Evangelista. Así que muchas veces dejamos de ir a acudir a estas celebraciones porque desconocemos de las mismas, ¿verdad? Entonces, esto sí. Pero sí, les felicitamos a todas las Juanas y a todos los Juanas. A todos los Juanas. Aquí hay bastante Juanas. Hoy sabe a quiénes. Juan Barahona. Juan Barahona. ¿Qué más? ¿Otro Juan? El padre Juan Ángel. No, pero eso para ayer. Juanito Escarcha. Juan, el padre Juan Antonio Hernández, el padre Juan Martínez. El padre Juan Martínez. El padre Juan Carlos. Carlos Martínez. Acaba de decirlo, fíjate. Ah, no, es que no. Es que hoy es Día de los Inocentes. Pero que fíjate que usted tiene un rollo ahí porque estaba, no sabía si decide, hoy es el Día de los Martínez. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Es que, ¿sabe por qué? Escúcheme. El Día de los Fieles. Escúcheme. Yo estaba escuchándolo. Es un B y mí. Es que fíjese que está hablando de adelantado. Está jugando de posición adelantada. Estaba escuchando la homilía del padre Carlos Rubio. Y, de hecho, hizo referencia a todo eso, a los mártires, hizo referencia a los inocentes. Pero, ¿qué es el Día de los Inocentes, Jimmy? Usted no sabía qué decir. Hoy es el Día de los Mártires, de los Fieles Difuntos. ¿Saben qué? No le paren bola a Marco. Quiero leer esto, dice. Los niños inocentes murieron por Cristo. Fueron arrancados del pecho de su madre para ser asesinados. Ahora siguen al Cordero Sin Mancha, cantando Gloria a ti, Señor. Ayer, Herodes se arremetió contra los más pequeños por miedo a perder todo su poder y riqueza a manos de un rey que solo vino a reinar en los corazones. Bueno, hoy no es Día de Broma, mamá. No, no. Sí, eso es cierto. Eso sí. O sea, hay que quitar esa cultura de que caíste por inocente. Caíste por inocente. Hoy muchas páginas, el fichaje bomba del Motagua, Cristiano Ronaldo. O sea, dejemos de incentivar esas bromas en nuestras familias, en nuestro ambiente y sobre todo en nuestra iglesia también. Así es. Muchos católicos incluso, pues, suelen hacer bromas. Así que hoy, por favor, no bromemos con eso porque realmente que... Fue una masacre, realmente. Ya lo escuchábamos en el Santo del Día, locutado por nuestra producer, que decía la intención de Herodes era matar a Jesús. Sí, sí. O sea, imagínese si lo hubiera robado. Hasta él pudo haber sido. Sí, sí, sí. Obviamente ya había un plan establecido por Dios, pero imagínese cómo estuvo en riesgo tanto Jesús como la familia Nazaret. Sí, sí, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que no caigamos en esos juegos populistas y esos juegos sociales que no nos dejan nada. Y veámosle el sentido litúrgico y de fe que nos dan los santos inocentes. Como decían también, Lucía, usted creo, son los niños abortados de hoy. Sí. ¿Cuántos niños son abortados hoy inocentemente? Sí, los niños que también migran y que tienen 15 para estar con ellos. Así que más adelante estaremos hablándolo con el padre de Santos, Pablo Padre, como le dijeron aquella vez, estaremos hablándolo con él. Pablo Santos Padre. Santos Padre. Sí, ahí vamos a estar hablando con él acerca de este tema porque sí, hay que profundizar, hay que hacer mucha conciencia sobre todo. Sí. Los niños que le dijeron ayer al padre, me la sube. Me la sube. Sí, me la sube. Un mensaje. Qué delicado. Fíjese que también, de paso, compañeros, antes de pasar a la práctica. No, dele, tenemos tiempo. Tenemos bastante tiempo. Hay que avisarles a todos los que nos ven a través de Suyapa TV, hay algunas cableras que han movido el canal. Sí. Entonces, busquen el canal o si no, soliciten el canal, soliciten Suyapa TV porque ahorita acabamos de recibir un mensaje y el mensaje dice, ya no los puedo ver en Suyapa TV, dice, soy de Intibucá, me hace falta las eucaristías. Entonces, yo le hago mención que le llame a la cablera para que solicite Suyapa TV. Exactamente. Ahí sí, solicítelo sin ningún problema. Aclaramos que Suyapa Medios no retira las señales. No, no, no. No. O sea, nosotros lanzamos la señal satélite y cada cablera la descarga de manera gratuita. Suyapa Medios no cobra. No cobra. O sea, no es como televisión paga, sino que Suyapa Medios tiene su señal libre para que usted, si usted tiene cablera, si usted tiene dueño de alguna cablera en el interior, pues la pueda descargar. Pero si es necesario, porque muchas cableras lo mueven, quizá por acomodar su parrilla, su grilla de programación, pero no se dan cuenta que sí hay una necesidad. Entonces, a la comunidad católica que le han quitado Suyapa TV, hágase uno que si tiene la misma cablera y reúnanse y estén llamando. Y quéjense, porque al final es parte de hacer sonar la voz de uno. Yo quiero Suyapa TV en la programación, yo quiero Suyapa TV en la programación. Y no vamos a compararnos, pero sí pasa mucho, Jimmy y Lucía Marco, que en las cableras hay mucho canal evangélico y hay pocos canales católicos. Entonces, si no está Suyapa TV, que es el canal católico de Honduras, podemos decirlo, usted tiene que exigirlo. Así es, tiene que exigirlo. Y si no tienen los parámetros, si dicen, no, no tenemos, aquí se los damos. O sea, todos los datos se los damos para que se los dé a su cablera sin ningún problema. Así es. Bueno, vamos a ver algunos videos, compañeros, con ustedes para este día. Y ojo con el volumen, ¿verdad? Baje del volumen, Diego. Vamos a ver el primero. Mire, ve. Estas son peripecias. No va a pasar nada negativo. Allá por Pespire. Adelanto. Allá por Pespire. Eso es cruzando allá por Pespire, uno de los puentes que están por ahí. A mí lo que me llama la atención de este video es la agilidad del camionero. Y bueno, saludamos a todos los transportistas de carga pesada. Dios mío. Que tienen que hacer peripecias, incluso viajar en horas de la madrugada, alejados de su familia. Y que tienen que hacer este tipo de cosas para poder sobrellevarse el pan a la mesa de sus hogares. Así que me encantó este video por eso. Y de paso saludamos a todos los transportistas de carga pesada que nos escuchan a través de la radio, que nos siguen a través de nuestras redes sociales. porque hacen un trabajo excepcional. Así que quería mostrarles este video. Vamos a ver el siguiente video a continuación. Vamos a ver. Ahí está. Mire, esto pasó en algunas posadas. Dale, dale, dale. Pero es la que hace que me laje el tiro. ¡Uy! La bodega, la bodega. Es que estaba amarrada. La piñata estaba amarrada a la bodega. Pero era una piñatita. No, si es que el problema no fue la piñata. Fue el golpe que le dio el lazo. Sí, es que el problema es que el lazo estaba, mire, el lazo estaba amarrado a la bodega. Es que él le dio al lazo. Mire, ahí le está dando la piñata. Ahí le dio al lazo. Mire. Ah, pero ay. Entonces se vino todo abajo la bodega. Dios mío. Entonces se dijeron que no pasó. No, ahí está bien. Las personas estaban bien. Aquí quedó bien. Riendo estaba después. Bueno, hay que tener cuidado con las piñatas. Bueno, pero las posadas ya acabaron. Fíjate que las piñatas son un accidente. No, pero si enredando piñatas. No, no, pero las piñatas, fíjate que a mí me traen malos recuerdos. O un palazo. Sí, no. O un confitán. O sin dulce. No, no. O sin dulce. Siempre hay que tener cuidado con las piñatas. Sí. Bueno, vamos a ver el siguiente video. Mire, esta pelea me encanta. Es una pelea de unas personas. Es que se empiezan a empujar. Después el otro lo quiere ir a patear, pero... Ay, 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 ay. Es que es un solo relajo. Estos pobres ancianitos de la tercera edad, según ellos, están peleando. Pero es que solo medio se tocan y se caen los tres. Ya no tienen la misma habilidad, sí. Entonces, mire, se caen. Entonces, un saludo. Hay que fomentar la cultura y la paz, pero me agradó esto porque ellos, entre ellos, disque peleándose, pero entre ellos se golpeaban ellos solitos. Así que, fuerte abrazo a nuestros hermanos de la tercera edad. Vamos a ver el siguiente video. Y este me gustó porque me acordé de Jimmy. ¿Por qué de mí? No sé, como usted le dejó en el gallo. No. De Francia. La mascota de Francia, jugando fútbol. La mascota de Francia, sí. Sí, es un gallito. Ahí está. Miren. Qué belleza. Jugando potra. Un pollo jugando. Cuando se mejore el balón que ir. Mejor que... Es Jimmy, nunca lo he visto jugar pelotas. No, no, no. Si es que ahí mejor es Olimpí. Yo quisiera verlo jugar pelotas un día. No, yo soy rigioso, pero no soy bueno. No exijan un Mbappé, no exijan un Messi aquí porque no... Sí, miren los que llega a las canchitas, llega con una taquera, llega con chancleta, llega con los tifonotes grandes. Sí, ni tengo tacos, fíjense. Con todas las camisas de marca. O sea, no tengo tenis para jugar. Muy bien. Bueno, ¿yo puedo conseguir unos tacos? Yo le puedo conseguir unos tacos. Aquí donde doña... Con salsita, con quesito, con repollo, uy. Pero no hagamos ya huía porque la voz de la conciencia está alterada, así que nos vamos un ratito. Ey, por cierto, antes de despedirnos, orar por el Papa Benedicto XVI. Sí, por favor. El Papa Francisco lo ha pedido, lo ha ido a ver, de hecho, después de la audiencia de esta mañana. Yael Selama ha emitido un mensaje de solidaridad, valorando lo que el Papa ha dejado para el continente latinoamericano. El continente americano. Y, bueno, hay que orar por el Papa Emérito Benedicto XVI. Esto nos dice que su estado de salud se ha quebrantado más de lo que ya conocíamos. Así que estaremos atentos a todo lo que pueda ocurrir en torno a la salud del Papa Emérito Benedicto XVI. Usted tiene que estar pendiente de nuestras redes sociales. Adiós, porque la voz de la conciencia está alterada. Nos vemos, compañeros. Gracias por estar aquí con nosotros en Un Día a la Vida. Ya lo han dicho, Marco y Oscar, hay que orar por el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito. Él está delicado de salud. Ojo, tiene que aprender usted también a identificar esas noticias. Hay que tener cuidado con las noticias. Es necesario estar pendiente de los canales oficiales de la iglesia. Hoy pueden surgir algunas fake news, pero hay que tener cuidado. Esto sí fue comunicado a través, obviamente, del portal web Vaticans News, pero también lo dijo el mismísimo Papa Francisco. Tienen que estar pendientes y siempre, siempre verificar la fuente, desde dónde viene y ahí ustedes ya van a saber todo. Bueno, nosotros aquí le vamos a avisar cualquier cosita. Aquí Suyapa TV está listo y preparado para todo este tipo de información. Nos vamos a ir a una pausa, pero no cambie. Suyapa TV. ¡Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Suyapa TV! Y estamos nosotros en este segmento llamado La Plática, gracias a del Monasterio Café, compartiendo el amor de Dios con un café. Y si a usted le gustan las redes sociales y toma un café del Monasterio Café y le tomó una foto, usa el hashtag SaborComoDiosManda. Es que lo estaba viendo aquí, lo estaba viendo por este lado y ahí está. SaborComoDiosManda. Y ya está con nosotros el padre. ¡Santo Pablo! Más que quería ver su reacción. Buenos días, Jimmy. ¡Hable, hable! Anda, anda alegre hoy, va. Muy alegre. Así se llama, alegre de la mañana. Muy bien. Buenos días, Jimmy. ¿Cómo estamos? Soy bien. ¿Cómo amaneció este día para usted? Muy bien, fíjese. Me alegra, me alegra. Nosotros siempre celebrando la octava de la Navidad. Felices porque el Señor nos ha nacido. Como dice el texto evangélico, un niño se nos ha dado. Y Jimmy, que caminaba en gran oscuridad, vio una gran luz. Sí, padre. Muy bien. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Todo bien? Todo bien. Dios iluminando mi camino porque hay pasos oscuros. Este camino bien oscuro, Jimmy. Sí. Muy bien. Entonces hay que dejar que esa luz lo ilumine a uno. Totalmente. ¿Qué tal? Gracias a Dios. Aquí con alegría, con ánimo, saludando a todos nuestros televidentes. Que Dios les bendiga, les acompañe. Esta mañana, este miércoles 28 de diciembre, que nos acabe el año, Jimmy. Ya. Se nos acabe el año. ¿Cuántos días hacen falta? Si no es, 30, 33 días. Y tantas cosas que hacen falta por hacer, que nos acabe el año. Sí. Pero bueno, que echarle ganas. Padre, ¿ya le salieron con alguna broma, eh? No, yo no bromeo, fíjese. Yo, hombre, serio. No es de bromas. No es de bromas. No, no es de bromas. O sea, le salen con una broma 28 de diciembre. No, hoy no. Saco el chileo, yo le voy a dar de verdad. Un chileo, fíjese que, bueno, ahí después les voy a contar la historia. Dele, dime. Después. Bueno, ya, hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema importante. Se lo venimos diciendo desde que comenzamos el programa, que es de los santos inocentes. Ojo, no quiere decir que es que vamos a empezar a hacer bromas aquí. Nosotros bromeamos, papá. Vamos a entender cuál es el sentido, precisamente, de la fiesta de los santos inocentes. Porque hoy, característicamente, la gente lo dedica a hacer bromas. Como dicen, a tomarle el pelo a los demás, ¿verdad? Serle ciertas bromas que al final resultan no ser ciertas, pero que quieren embaucar a alguien. Y creemos que ese es el sentido hoy de los santos inocentes, ¿verdad? Bromas, y no es eso. O sea, para la iglesia es una fiesta muy importante y que va muy ligada al sentido profundo de la Navidad. Que hemos celebrado el día lunes al protomártir San Esteban. El día martes, ayer, a San Juan, apóstol y evangelista. Y el día de hoy celebramos a los santos inocentes. Entonces, es una fiesta muy hermosa. El día de mañana, jueves, estaremos tranquilos, por así decirlo, la octava. Y el viernes, ¿qué hacemos, Jimmy? Sagrada familia. La Sagrada familia. Y ya nos va el año. Y ya. Por eso, hoy la iglesia nos regala la gracia de poder discernir y profundizar en esta conmemoración de los santos inocentes. En esta fiesta. Bueno, ya puede escribirnos al 9902. No, a ver. Se me olvidó el nombre. El número. Sí, es que tengo tantos números en la mente. Yo soy todavía de los que me aprendo los números, fíjese. Ya veo que estoy una persona inteligente y me en eso. Yo no puedo. Tengo que ver hasta el mío para darlo a los demás fiestas. ¿En serio? A ver, ¿cuál es un número? No me lo sé de memoria, Leo. Tengo que verlo, Jimmy. Tienes que... Tengo que ir a verlo, sí. 9902-9571 para que usted... Nos pueda escribir. Y ya están enviando algunos mensajes. Dice, buenos días. Bonito programa. Los miro. Y lo quiero preguntar por qué. A ver, ¿por qué en mi parroquia San Juan Bautista no sale en la lista de la Hora Santa? Feliz Navidad. Muchas bendiciones. Ah, es que el domingo se aceleran las 40 horas. Claro, el sábado o domingo. Ah, sí, perdón. Sábado o domingo. Sábado o domingo. Sábado o domingo. Es las 40 horas de adoración. Yo pensé que el 31 de diciembre a las 6 o algo así. 5 de la mañana, ¿verdad? 5 de la mañana. 5 o 12. Por decir, 5 de la mañana, mal me equivoco. Bueno, sería bueno... Si no sale es porque tradicionalmente la parroquia no ha estado en la lista de las 40 horas de adoración y ustedes tendrían que ponerle a su párroco que le pida una hora al párroco de la catedral para poder tener un momento de adoración con Jesús sacramentado. San Martín de Porres tradicionalmente siempre ha tenido el 31 de diciembre a las 3 de la tarde. Ahí estaremos rezando la coronilla, la gente de la misericordia y la Hora Santa. Te invitaba a los que quieran acompañarnos. Incluso hoy en el 31 de diciembre a las 3 de la tarde. Vaya, por ejemplo, mi parroquia tampoco está. Pero no quiere decir que no voy a dejar de asistir. Sí, puede venir porque la iglesia catedral es la iglesia madre, ¿verdad? Todos podemos asistir y todos somos feligreses de la iglesia catedral. Eso es innegable. Bueno, ya hay mensajes. Dice, por aquí está cumpliendo años una fiel televidente, la mamá de Stephanie Nicole. Alma está cumpliendo años, aplausos. Felicidades, felicidades. Feliz cumpleaños, que la pasen muy bien junto con su hija y sus familias. Que yo le regale muchos años más de vida y que nos siga viendo aquí en el programa. Que nos siga viendo, sí, que siga mandando mensajes. Felicidades. Por aquí, buen tema. Bueno, vamos a hablar a María O'Quién y también está cumpliendo años. También otra fiel televidente. Ey, hoy están cumpliendo años, todos. Espero que no sea una broma, ¿verdad? No, no, no. No, de alma si ya nos habían avisado. Esta gente es seria ahí, me creo que lo veo. Es seria. O sea, si usted no está haciendo una broma. Claro. Aquí, venga, comienza con este señor. Padre, bueno, hablemos de los santos inocentes. ¿Quiénes eran los santos inocentes? Primero, le damos el texto evangélico, creo yo, de dónde viene precisamente el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 y el 18. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños. A José le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, toma al niño y a su madre. De noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no vive. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Este texto evangélico es el fundamento bíblico de la fiesta que hoy celebramos. Aquellos que no son simplemente santos e inocentes porque dieron la vida por Cristo, sino que murieron en lugar de Cristo. Podemos nosotros afirmar, como eran algunos santos, murieron en lugar de Cristo. Porque lo que quería el rey Herodes en ese tiempo era deshacerse de Jesús. Claro, recordemos el contexto, ¿verdad? Los reyes magos llegan y precisamente anuncian que vienen buscando a quién, al rey de los judíos, que acaba de nacer. Hemos visto su estrella, ha nacido y venimos a adorarle. Y Herodes inmediatamente se asusta porque ahí se va cumpliendo la promesa mesiánica, ¿verdad? De aquel que vendrá a liberar al pueblo de Israel. Entonces Herodes inmediatamente quiere averiguar. Al verse burlado, como dice el Evangelio, monta en cólera y manda a quitar la vida a los niños menores de dos años para abajo. Ahora, acaba de decir que entra en cólera porque se ve burlado. O sea, nosotros al hacernos una broma, por decir algo, a veces nos da enojo. Se está burlando de mí y actuamos de una manera que no es correcta. Totalmente, eso es totalmente cierto. Hay que saber con quién bromear y cómo bromear, ¿verdad? Porque es parte también de la vida, ¿verdad? El jugar pequeñas bromas como nosotros aquí en el programa, como le estamos, ¿verdad? Porque nada de eso es cierto. Lo que decíamos ayer, la sex no ha lastimado a Jimmy, ¿verdad? Oh, sí, a mí no. Bueno. Pero es parte de la jocosidad, pero hay ciertas bromas y hay que saber en cómo y en qué bromear, ¿verdad? Por aquí preguntan, ¿por qué se les dice inocentes? Porque, en primer lugar, eran niños, ¿verdad? Que no conocían el pecado. Son inocentes, precisamente por eso. Fíjense que... Tenían dos años, ¿verdad? Ustedes saben que en la iglesia, el niño se considera que los, digamos, un día, desde el primer día de nacido hasta los siete años, ocho, son inocentes. Ya de los ocho en adelante, ya el niño comienza a conocer la maldad, por así decirlo. Entonces ella puede hacer como el juicio, el criterio. Y ella puede hacer entonces su sacramento de la comunión, porque ella distingue muy bien entre el bien y el mal. Aunque le decía a mi mamá que yo de niño era malo. No, como es. Era malía, era malía. Era terrible. Por acá dice, Alma, gracias por las felicitaciones, dice. No, no es broma, dice. No, es que Alma sí nos había dicho desde ayer que ella estaba cumpliendo años hoy. También Stephanie Nicole nos los confirmó. Por acá dice, no hay que hacer bromas. No hay que hacer bromas, nos dice otro mensaje. Otro mensaje dice, buenos días, Padre Santos Pablo. Y otro dice, es cierto. Dice, hoy me cantan las mañanitas. Mario Kelly, saludos a Mario Kelly, que ya fue a misa, al parecer. Ah, qué bien. Y dice aquí, feliz y bendecido día, Padre Santos Pablo y Jimmy. Muy buen tema el día de hoy. Siempre he querido saber que el verdadero significado del Día de los Inocentes. Un cordial saludo. Totalmente, podemos decir esto. La iglesia venera a los santos inocentes como los primeros mártires que tuvieron que derramar su sangre a causa de Cristo. Dice San Agustín que con razón pueden considerarse como las primicias de los mártires. Su celebración litúrgica estuvo unida en el siglo IV con la fiesta del nacimiento de Cristo. Incluso el día, a partir del siglo VI, si no me equivoco, ya es que se ubica el 28 de diciembre. Pero antes se celebraba ahí a la par del nacimiento de Cristo. Es que bien cerquita, ¿verdad? Si nos ponemos en la cronología. Sí, son los que sin tener conciencia todavía plena, pues fueron ya primicias de los mártires que dieron su sangre por Cristo. Eso es bonito entenderlo y comprenderlo. También hoy es un día que nos invita precisamente a la reflexión. ¿Y cuál podría ser el mensaje de hoy? La defensa de la vida, Jimmy. O sea, la iglesia católica y cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, defendemos la vida desde su concepción hasta su muerte natural. No podemos nosotros negociar esta realidad. La vida hay que defenderla sobre todo. Sobre todo. Entonces, no importa, siempre la vida es una bendición y un don de Dios. Y nosotros estamos llamados a defender la vida, a luchar por ella. Por aquí preguntan, ¿un niño Dios de ocho meses tiene pecado? No, no, ya respondimos que se considera que el niño, digamos, de un día de nacido, o cero días de nacido, no sé si será correcta la expresión, hasta los ocho años por ahí, se considera que no hay conciencia de pecado, ¿verdad? Que no tiene ese juicio, ese criterio para discernir el pecado. Por lo tanto, hasta que cumple cierta edad al niño se le permite el sacramento de la comunión, porque entonces tendrá que confesarse también. Porque ella distingue entre lo bueno y lo malo que hace. Padre, pero si hablamos de inocentes, bueno, estamos hablando de inocentes, de niños inocentes, así nos dice también la Biblia, pero hay inocentes en la actualidad que sufren. ¿Qué significa la inocencia? La palabra inocencia es que alguien que no ha cometido el delito o que no tiene culpa acerca de lo que se le responsabiliza, ¿verdad? Es alguien inocente, ejemplo, Jimmy. En la casa, su hermano quebró el plato y su mamá dice, es que vos lo quebraste. Entonces usted dice, no fui yo, pero a usted lo suenan. Usted es inocente, pero aún así lo suenaron, ¿verdad? Por darle un ejemplo, pero usted fue inocente, no lo hizo. O usted no tomó, ejemplo, aquí en la empresa, aquí en la, se pierde un lápiz. Ustedes dicen por allá, es que Jimmy lo tomó. Y usted dice, no, yo no lo agarré. Y usted sí, en su conciencia sabe que no lo tomó y no lo tomó. Entonces usted es inocente, aunque sufra la acusación, es inocente. Hoy en el mundo actual hay muchos inocentes. Por ejemplo, la guerra, que es una lucha, digamos, de dos potencias, dos estados. Los inocentes son los que pagan las consecuencias, ¿verdad? La población civil es la que muchas veces tiene que sufrir a causa de esto. Usted me mencionaba antes de iniciar el programa, la extorsión. Las maras que extorsionan, que roban, los inocentes son los que pagan el impuesto de guerra, Jimmy. Que pagan las consecuencias de un país que no nos ha podido brindar la seguridad ante un problema social tan difícil, ¿verdad? Que es el tema de las maras. Me dicen acá, ¿por qué usted no lee los mensajes que le mandé? Bueno, queremos agradecerle a todos los fieles que regañan a Jimmy. Que lo llaman a la corrección fraterna. Eso me parece muy bien. Yo le digo a Jimmy, yo leo, leas todo, Jimmy. Me lo leo, dice. Buenos días, Jimmy, Padre Santos Pablo. Y la Virgen María los acompaña siempre, María Sagrario y Lar. Me está escribiendo. ¿O no voy a quien los regaño o no? Muy bien. Saludos a María Sagrario, que siempre está muy pendiente. Alegra, María, siga regañando a Jimmy, muy bien. Siga regañando. Después me van a ver y me van a andar regañando de nada. Inocente. Ando en una varita ahí. De inocente me van a regañar. Ando en una vara ahí, cuando encuentre a Jimmy, le da dos para que le hagan los mensajes. ¿Y por qué me pega? No, por inocente. Padre, ¿qué más podríamos decir nosotros de este día? Bueno, es que le mencionaba la fake news. Y hoy ha surgido una noticia. Ah, ok, mándeme. Ha surgido una noticia. El Papa Francisco, al terminar su audiencia general, ha pedido oración por el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito. Porque está... Pero eso no es una falsa noticia. Y no es una falsa noticia. Y ahí está el tuit. El tuit dice, oremos juntos por el Papa Emérito Benedicto XVI, que en el silencio sigue rezando por la iglesia. Pidamos al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la iglesia hasta el final. A las 6.30 de la mañana, hora de Honduras, ¿verdad? Después de su audiencia general, que hace todos los miércoles, en este caso lo hizo en la Plaza San Pedro. Muy bien. Hoy lo hizo, hoy lo hizo ahí. Entonces, bueno, ya hay que estar orando. Y hay que tener cuidado con esta información porque seguramente van a salir medios, o tal vez no tanto los medios serios. Ya una vez dijeron que el Papa había muerto, o si se acuerda. Sí, y fue este año. Sí, sí, el Papa Benedicto y todo el mundo ya publicando, incluso medios internacionales, ¿verdad? Estaba firmando la noticia cuando no era cierto. El Papa ahí es más vivo que todos. Sí. Pero oremos, sí, oremos por el Papa Benedicto XVI para que el Señor le conceda también, si es su voluntad, pues, la salud, ¿verdad? Y después, aquí tengo la noticia. Y después de la audiencia general, el Papa Francisco se dirigió a Mater Ecclesia a visitar al Papa Benedicto. O sea, después de la audiencia se fue a visitarlo. Fue a verlo, claro, claro. Muy bien. Y esto lo dicen los medios, el medio oficial. Como buen peregrino de la misericordia. Sí. Entonces, hay que estar ojo al Cristo como... Ok, y ahí tiene más mensajes. A ver, lea para que no me lo estén regañando aquí en Broma, dele. Ok, los voy a leer toditos. Buen día a los dos. Una pregunta, ¿por qué hay personas que hacen bromas? ¿Por qué es una tradición hoy hacer caer al otro como por inocente? Va a decirle algo que no es verdad, pero que el otro crea que sí es para jugarle precisamente una broma. Ahora, ¿es cristiano hacer bromas a este tipo en este día? Pues, en esta fecha no, no es correcto, creo yo, ¿verdad? Porque para nosotros no tiene una conmemoración de chiste, sino una conmemoración incluso de martirio, ¿verdad? De dar la vida y derramar la sangre por Jesucristo. ¿Qué dice la iglesia? La iglesia dice, venera a los santos inocentes como los primeros mártires que tuvieron que derramar su sangre a causa de Cristo. Dice San Agustín de Hipona que con razón pueden considerarse como las primicias de los mártires, los que como tiernos brotes celaron al primer soplo de la persecución. Vea qué bonito esto. Celaron al primer soplo de la persecución, ya que perdieron su vida no solo por Cristo, sino en lugar de Cristo. O sea, porque realmente ellos ocuparon el lugar que Herodes quería darle a Cristo, ¿verdad? Que era darle la vida. Y vemos también el Señor desde su inicio sufre la persecución y se atenta precisamente contra Él, ¿verdad? Los santos padres celebran su martirio con grandes alabanzas. Su celebración litúrica estuvo unida en el siglo IV con la fiesta del nacimiento de Cristo. En Occidente, en el siglo V, se asocia también a la epifanía del Señor. Pero parece que después ya en el siglo VI se instituye una acumulación propia de los santos inocentes. En Roma y África, se fijó como fecha de tal celebración el 28 de diciembre. Y en la liturgia, entonces ahí ya lo tenemos nosotros ubicado para nosotros también. Por acá dice, buenos días, hermano Jimmy, padre Santos Pablo. Bendiciones en esta última semana del año. Soy doña María del Tránsito de San Pedro Sula. Y el televidente también. Yo no me pierdo el programa. Saludos a todos en el programa. Ok, padre, pero según se dice, en la tradición oral, estamos hablando, mataron un montón de niños, mataron miles de niños, pero en realidad fueron miles de niños. Pues no podemos versar, solo podemos sacar el testimonio de lo que hacía Herodes. Hay una expresión, yo estuve leyendo un poquito ayer, y decía un historiador en esos primeros siglos, ¿verdad? Que era mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. O sea, porque Herodes, según entiendo, mandó a matar a uno de sus hijos. Entonces, decía, es mejor ser un cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Porque Herodes era un tipo que era muy violento, por así decirlo. Entonces, por eso se supone que tuvo que hacer algo muy difícil. Pero no podemos calcular cuántos fueron realmente los que murieron. No tenemos ese dato correctamente. ¿Fue el mismo que quien mandó a matar a San Juan Bautista? Sí, ¿verdad? ¿O era ya otro Herodes? Creo que ya es diferente. Es otro, es otro. Porque recuerde que la palabra dice que a la muerte de Herodes podía regresar José María. Y José María regresa es cuando el niño ya tenía cierta edad, no cuando Jesús fue adulto. Y cuando Juan Bautista muere, ya Jesús es adulto, comienza su ministerio. Entonces, no puede ser el mismo. Está totalmente distinto. Ah, sí, sí, sí. Tiene razón. Por aquí, Padre Santos Pablo. Bueno, la Coronía de la Divina Misericordia está siempre, ¿verdad? Todos los días. Claro, a tres de la tarde siempre estamos ahí rezando la Coronía Misericordia. Ustedes pueden unir a través de Suyapa Medio, ¿verdad? Sí, de Suyapa TV también. Por acá también otro mensaje. Buenos días y bendiciones. Bueno, aquí está el mensaje. Aquí en Atlántida, la ceiba Atlántida, llueve y llueve. Esto está imparable. Totalmente, totalmente. Está bien, bien difícil. Igual, no sé si has visto la noticia de que en Estados Unidos las tormentas están haciendo, ¿verdad? Sí. Cuidado mucho por las personas también que han perdido la vida por las nevadas y todo esto. No siempre es fácil. Y siempre hablando del tema de los inocentes, Padre, nosotros estamos enfocándonos en el tema de los niños que murieron en lugar de Jesús, usted nos lo ha dicho, por la persecución que le estaban dando a nuestro Señor que había nacido. Pero muchas veces, digo muchas veces, pero en ciertas ocasiones nosotros tomamos actitud de Herodes. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Tomamos actitud de Herodes, no actuamos como deberíamos actuar. Nos dejamos llevar por la ira, por la cólera, por la envidia. Totalmente, totalmente. Hoy tendríamos que buscar quiénes son los inocentes de la actualidad. Quiénes son los que sufren a consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? O de nuestras malas decisiones. ¿Quiénes son los inocentes? Nosotros hemos mencionado a algunos aquí, ¿verdad? La extorsión, hemos mencionado a los niños. Pero hay un gran tema en boga que debería plantearnos a nosotros. Un punto fundamental es el tema del aborto. Estos inocentes que no tienen derecho a defenderse o a nacer. Y el cardenal, bueno, la iglesia, el papa, el señor cardenal, son muy enfáticos, ¿verdad? En este tema. La iglesia prohíbe el aborto. No es permitido bajo ninguna causa o circunstancia. No hay justificante para ello, pero cuántos abortos hay a nivel mundial, ¿verdad? A nivel de nuestro país. De los que tenemos un dato, un registro y de los que no tenemos un registro. Y estos son también los nuevos inocentes, ¿verdad? Los niños que viven en las calles, que piden que usted cuando vea su vehículo vea el semáforo. Los niños obligados, forzados a trabajar, a la medicidad, son también los inocentes. Las personas en los hospitales que no tienen acceso a medicamentos, que sufren en una cama porque no pueden recibir la atención médica adecuada, son también los nuevos inocentes de esto. Y así podemos encontrar, no sé, tanto los migrantes que se han forzado a salir de nuestro país en busca de un mejor futuro y que exponen su vida a lo largo de Guatemala, México y llegar a Estados Unidos. Son también inocentes, son inocentes también. Y así podríamos enumerar, Jimmy, los rostros, ¿verdad? La inocencia que hoy se hace presente en tantos hermanos que sufren. Ahora, usted fue bromista cuando era más pequeño. No, Jimmy, yo nunca he bromeado con las cosas. ¿Qué serio? ¿Qué serio lo pusimos ahorita, Jimmy? Sí, bien, no puede que no pusimos más serios. ¿Qué formales? ¿Modo serio? Creo que tal vez, en un momento de vida cuando no había conciencia, Jimmy, pude bromear, pude ya, a partir de que entré a la iglesia y fui conociendo el verdadero sentido, ya no me pareció a mí nada gracioso bromear de esa manera. Debo entender. A mí ya, mi propia conciencia me jugaba así como, no, no, nos damos para bromear, ¿verdad? Por eso no se juega. Entonces, ya aprendí que no. Pero seguramente en un tiempo sí. No, yo creo que usted era el artífice de toda la iglesia. Puede ser, pero ya somos curantes, digamos que no. Dice, buenos días, mis hermanos, dice, a Jimmy y al padre Santos Pablo, lo felicito, excelente enseñanza. Santos Canales, saludos a Santos Canales. La iglesia dice, saludos, Jimmy, que hoy también podemos pensar nosotros de manera particular. Día de los Santos Inocentes es un homenaje a los niños no nacidos. Homenaje a los niños no nacidos. La iglesia misma dice, lo ocurrido a los santos inocentes es una trágica historia que se ha repetido y sigue repitiendo a lo largo del tiempo, con distintos y variados escenarios, con nuevos personajes, nuevas víctimas, nuevos herodes, que determinan la muerte, no solo de niños cuando aún está en el vientre materno, sino también de jóvenes y adultos en masacres, mutilaciones, con la eutanasia, los atropellos a la dignidad de las personas, los bloqueos psicológicos. Esto, pues, ha asegurado un arzodispo también colombiano, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros también verlo de esta manera. Dice, mi pregunta es, ¿cómo contener la ira? Yo estoy en 40 días por la vida. Ok, podemos nosotros, ¿qué hace uno cuando está enojado? Respira profundo, se va a encerrar a su cuarto y pelea con la pared, que no le va a contestar. Pero no busque pelear con una persona, porque va a poder decir o hacer algo de lo cual después usted se va a arrepentir y no se va a sentir bien. Uno tiene que medir muy bien eso, muy bien. Por acá preguntan, ¿y las personas que le pegan a la pared? No, pues la pared no le va a contestar. No le va a devolver. La pared no le va a devolver, usted solo le va a lastimar, pero entonces usted peguele a la pared, que no le va a contestar. Mejor que decirle algo o lastimar a una persona o a un hermano, ¿verdad? Buenos días, Dios les bendiga. Cuando Dios le habla a José que salga con el niño y su madre, ¿ellos todavía están en el pesebre? Gracias. Pues podemos decir que ella estaba en alguna casa, ¿verdad? El texto bíblico no nos da la ubicación exacta. Y el GPS tampoco nos ubicaba donde estaba José y María, ¿verdad? Pero suponemos que ya estaba en alguna posada o algo, ¿verdad? Pero Dios le habla precisamente en sueño. Es que nosotros tenemos la concepción, padre, de que Jesús estuvo, Jesús, José y María estuvieron en el pesebre durante. Pues somos hijos de nuestra época, Jimmy, y vemos la realidad a la luz de los ojos de la actualidad, ¿verdad? Entonces vemos los acontecimientos así como queremos encontrarlos cronológicamente ubicados sistemáticamente. Bueno, por aquí más mensajes, permítame, por aquí había leído algunos. Es pecado no obedecer a mis padres, Jimmy. Totalmente es pecado, claro que sí. Que dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios, hay que honrar a padre y madre. Así tendrás largos días de vida en esta tierra. Es el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, ¿verdad? Y hay que obedecer a papá y mamá. Por acá, fíjense que siguen cayendo mensajes de... Es que ayer estábamos tocando el tema del perdón. Sí, claro, mande, mande. Y de paso, vaya, por ejemplo, alguien hace una broma. No, yo le voy a hacer una broma al padre. Y el padre se disgusta, se enoja conmigo. Qué barbaridad, Jimmy, usted parece que no supiera. Se enoja. Y no solamente eso, sino que, padre, ¿cómo le pido perdón yo? Para que no esté enojado. No, calmado, padre. Lo que decíamos ayer, Jimmy, de acuerdo, usted me preguntaba, y lo recuerdo perfectamente, se había que ir así, un poquito como soberbio, o había que ir humillado. Y él decía a usted, no, hay que ir y hablar con la sinceridad y la verdad del corazón. Sentarse con el otro y expresarle. O sea, me equivoqué, no estuve en lo que hice, y hablar con la sinceridad. Los argumentos de la verdad y la sinceridad son los mejores que podemos utilizar cuando vamos a pedir perdón o disculpas a una persona. A los que nos están viendo, ¿han hecho alguna vez alguna broma? Solamente les hago esa pregunta para que nos contesten ahí a través del WhatsApp. Dice, buenos días. Cuando esté el padre Santos Pablo, me encanta el programa, es alegre. Dice, sáquenme una duda, padre. Ah, qué interesante. Buenos días, padre, sáquenme una duda. Mi mamá tiene dos años de haber fallecido. ¿Me puedo poner, me puedo vestir, mejor dicho, de rojo? Ok, sí, claro que sí, ya puede vestirse de... Pues es que hay gente que guarda luto, y mira. Entonces, anteriormente se acostumbraba a guardar el luto a vestirse con colores sobrios, ¿verdad? No expresivos para llevar este luto interno, pero manifestarlo también externamente. Entonces, la pregunta va en ese sentido. ¿Puedo ya yo ponerme como traje de fiesta, de gala, verdad? Pues sí, claro que puede, sin ningún problema. Y, bueno, gracias, pero estamos aquí. Pero igual, el programa es, a lo largo de los cinco días, una oportunidad y una gracia extraordinaria con cada uno de los padres. Porque, con todo, creo que se va a aprender algo, ¿verdad? Y usted que está los cinco días, aquí siempre. Sí, yo... Usted que es fiel al programa. Sí, yo soy el fan número uno de Leire de la Mañana. Exacto, muy bien. Por aquí, otro mensaje. Salúdeme a Jorge Corea, dice. Sí, yo he hecho bromas, dice, pero no en esta fecha. Ok. Bueno, pero no en esta fecha. Estamos con el contexto de hoy, ¿verdad? Porque es un día propicio para mucha gente para bromear, para mandar cosas, para publicar incluso en el Facebook o en sus estados que me llegó la noticia, un embarazo falso, estas cosas, tal cosa que se va del país. Esas cosas. Entonces, la jocosidad puede ser, pero yo la evito el día de hoy, evito, evito la jocosidad el día de hoy porque, como le digo, ya he tomado conciencia de lo que significa realmente lo que hoy celebramos. Entonces, no, al contrario, me invita a ser más reflexivo, a orar por aquellas realidades de tantos hermanos que sí, porque, ¿cuál es el gran problema? ¿Por qué Herodes mandó a matar a los niños, Jimmy? Porque se quería mantener en el poder. Entonces, cuando hay realidades que nos ciegan, podemos cometer nosotros atrocidades en contra de los demás. Y eso hay que cuidarnos a nosotros mismos, porque uno podría estar diciendo, es que Herodes era súper malo, como usted lo decía. Pero nosotros podemos ser los nuevos Herodes, que infligimos sufrimiento y padecimiento a los demás. Cuidado, cuidado. Y que no nos pase como aquel cuento que nos enseñan en la escuela, que un niño, estaba el niño y decía, ahí viene el lobo, para que se escondiera. Ah, ok. Ahí viene el lobo. Y ya cuando todo el mundo se escondía o se guardaba en sus casas, él se empezaba a reír. Era mentira, era mentira. Al siguiente día lo mismo. Era mentira. O sea, ya cuando en realidad venía el lobo, nadie le creyó. Sí, por mentiroso. Por mentiroso. Ok, sí. Por no decir la verdad. Por no decir la verdad. Lea ahí porque me lo van a regañar y yo... No, ya lo leímos, gente. Ah, ok, vaya. Estoy en defensa suya. Hoy es como San José. Hoy estoy como San José. Lo voy a tomar y salir huyendo para que no lo regañen ni lo fajen aquí en el programa. O sea, usted es José, yo soy... Usted es niño Jesús. Usted es niño Jesús. Bueno, pero usted está llamado a ser otro Jesús. Porque su nombre, ¿cuál es? Es cristiano. ¿Y qué es cristiano? Ser otro Cristo para los demás. Y que creaselo, ¿y me? Créaselo. Otra vez, padre. Mi nombre también es Jesús. No, su nombre es cristiano. O sea, eso. Mi nombre es cristiano. Otro Cristo, llamado a ser otro Cristo. Porque somos cristianos. Es el nombre que recibimos, ¿verdad? En Antioquía, no me equivoco. Cristiano. El nombre de cristianos. Porque somos otros cristos. Ayer, a mí me encantaba mucho la fiesta de San Juan Evangelista. Apóstol, porque le decía yo, ¿cómo comenzó Juan? Comenzó conociendo a Jesús a la orilla del lago, junto a Andrés. Después de conocerlo, ¿qué pasó? Se hizo amigo íntimo de Jesús. Pero después de hacerse amigo íntimo, se hizo testigo de la transfiguración, de su muerte, de su agonía, de su muerte, pero al final fue el primero que cree en la resurrección de Cristo, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El primero que llegó y asomándose, miró y creyó, dice la palabra. Y qué hermoso ese itinerario de salvación que vivió San Juan Evangelista. Primero, encontrar a Cristo, hacerse amigo, hacerse testigo, y después ser esa voz, o ese que proclama y anuncia la buena nueva de la resurrección. Pero, usted y me debería seguir también en ese camino. Es que estamos trabajando para seguirlo. Muy bien, muy bien. Y por eso hoy, qué hermoso que la iglesia nos regala ahora la fiesta de los santos inocentes, ¿verdad? Para poder meditar y profundizar también en este sentido. Padre, ¿tiene algo ahí listo? Algo solamente, volver al punto tema, cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos también vivir la injusticia, pero también nosotros podemos provocar la injusticia contra los demás. Y eso es algo que tenemos que revisar nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, ¿verdad? Porque es como, aquí mando yo, y aquí se hace lo que yo digo. Entonces, yo actúo arbitrariamente. Mi mamá. Y eso es. Bueno, señora, yo hoy le doy permiso, y usted va a quejabar aquí y reciba a Juni como es de vino. ¿Sabe qué? No, yo le voy a ir a decir. Es que mi mamá pasa pendiente del programa. Ahorita hoy está pendiente. Pero. ¿Por qué hoy no está pendiente de Juni? Trabajando. Ah, ok. Pero ahí yo le doy permiso a su mamá que actúe, que actúe. No, pero con justa razón. Sí, cualquiera. Y es que se nota que tuvo mucho trabajo para corregirle. Bueno. Ok, madre. No, no iba a decir algo. No diga esas cosas. Dice, hola, buenos días. Siempre los miro. A ver, que nos digan desde dónde nos ven. Por aquí dice, felicítenme a mi amiga Mario Kelit. Y bueno, ya la felicitamos. Ya le deseamos feliz cumpleaños a Mario Kelit. Gracias por estarnos viendo y muchas felicidades a ella. Por acá decía otro, sáqueme. Ah, ya la respondimos también. Bueno, dice. Por acá dice, Jimmy, usted no me saludó a mi amigo Jorge Corea. Claro que lo saludé. Ya lo saludamos. Ya lo saludamos. Ok, ok. Saludos, saludos. Sí, sí. Por acá. Oye, qué montón de mensajes que ayer. Dice, Ben, me gustaría que hicieran un tema sobre los matrimonios. Una sugerencia. Bueno, podemos hablar, claro, con todo gusto. Podemos hacer un programa. Un programa, sí. Igual, le cuento algo, Jimmy. Sí. Ayer estábamos con uno, un sacerdote amigo, se llama el padre Juan Martínez, el padre, perdón, Juan Hernández, que estuvo aquí en la basílica. Y me decía, nunca me has invitado a leer en la mañana. Entonces le dije, bueno, vamos a invitarte un día junto a Jimmy para que estemos los tres y compartamos. Y vamos a invitar al padre Juan, que nos hable acerca de la filosofía, ¿verdad? El padre filósofo. El padre filósofo. Sí. Le vamos a invitarlo para que ustedes también le conozcan. Y podemos hacer, claro que sí, un programa más cerca de la familia. En pareja interesante. Podemos hacerlo totalmente, claro que sí. O acerca de los matrimonios. ¿Qué es lo que piden? Pidieron de los matrimonios. ¿De los matrimonios? De los matrimonios. ¿Podemos hablar acerca de la vida matrimonial? Dice, me gustaría que hicieran un tema sobre los matrimonios. Ok. Y la verdad que está muy buena la propuesta. Anotémoslo. Ya vamos a anotarlo. Excelente la propuesta. Por ahí lo está anotando Jonathan o Alan. Está por ahí anotando. Sí, Camila. Camila. Camila lo anotó. Sí, sí. Padre. Dice. Para que haya un testimonio, ¿verdad? Buenos días. Saludos, hermanos. Los estoy mirando desde la residencial Villarreal de Villanueva Cortés. Los sigo todos los días y rezo la divina misericordia. Bendiciones. Mi nombre es Leti Bonilla. La mujer va a ser santa porque reza la coronilla. ¿Usted la reza, Jimmy? Sí, con el Padre Santo Pablo. Muy bien. Un tema para los jóvenes ahora. Bueno, es que hay un montón de temas. Sí, podemos comenzar el año porque ya se nos está acabando, ¿verdad? Yo ya no los voy a ver, gracias a Dios. Hasta el otro año nos va a mirar a Jimmy. Después de hoy, hasta el otro año lo voy a ver, Jimmy. Y llego a la misa en su parroquia. No, no lo voy a recibir. Voy a dejar la puerta. Bueno, parece que en las posadas como que no hicieron efecto. No, no, no. Yo soy honesto y no lo voy a recibir. No, no, no. ¿Qué viene es el Aquile? Voy a subir esa gradita, fíjese. Sí, pero... Y cada gradita que suba de esa parroquia, un Ave María. Uy, se va a echar varios, Jimmy, porque son varias grandes. Son varias grandes. No me dejan entrar. Ok. La gente preguntaba... No, no, porque estaba pensando, aparte de eso, porque la gente no preguntaba, ¿por qué se hace en broma el 28 de diciembre? De diciembre. Aquí encontramos unas cositas que nos pueden ayudar. Dice que durante el Imperio Romano, cada 28 de diciembre, se le daba a Saturno, el dios de la agricultura. Y en ese día se realizaba un juego que consistía en como esconder algo dentro de una hogaza de pan. Y el afortunado que encontraba ese detalle era nombrado rey y tenía la oportunidad de gastar bromas e incluso se le permitía cometer todo tipo de abusos contra la ciudadanía. Posiblemente la iglesia en la fiesta, pues, fue quitando esto y fue evangelizando también este aspecto. Es que lo pagano... Tendríamos que verificar este dato, pero tiene un sentido, verdad, porque la iglesia siempre se ha servido de esto para evangelizar y darle un verdadero sentido a las cosas. Es que lo pagano lo cristianiza. Sí, claro que sí. Ah, bueno, usted y a mí, pues, éramos paganos y nos cristianizó el Señor. Bueno, nos puso el nombre. Iglesianos, exactamente. Cristianos. Totalmente, Jimmy. De acuerdo. Usted es más pagano que yo, pero ahí va. Porque yo, este que nací, es de Santos Pablo, por eso le digo, no creo usted que... Jimmy, ¿dónde salió Jimmy? ¿Por qué llama Jimmy? No tengo idea. Vamos a preguntarle a la de Santa Madre por qué le puso a Jimmy. No, en serio, no tengo idea, no sé por qué. Una vez me contó la historia, pero no me acuerdo por qué me pusieron Jimmy. Dice, el viernes es Día de la Sagrada Familia. El tema del matrimonio, dice. Oscar de Taulavé. Ajá, saludos a Taulavé. Porque seguramente el padre Cecilio va a hablar acerca de la Sagrada Familia. De la Sagrada Familia. De María, de José y del niño Jesús. Seguramente será una oportunidad muy hermosa. Y el jueves podría ser que el padre ya hable, ¿verdad? De este fin de año y cómo hacer un examen de conciencia, de evaluación, ¿verdad? Cómo ha pasado todo este año. Pero ya el padre tendrá libertad de ver que quiere conversar con usted. El padre Cecilio, cariñosamente conocido como el padre Chilo. Padre Chilo. El padre Chilo, cariñosamente. Padre, bueno, ya estamos llegando al final casi de la plática, pero ¿qué le desea a la gente, a todos? Bueno, yo les deseo... Yo lo veo, yo lo voy a ver en esta semana. Yo no lo voy a ver, Jimmy. Cuando acerque, Jimmy. Voy a cerrar los ojos cuando usted acerque. Yo les deseo a todos realmente que pase una feliz Navidad, porque seguimos en la octava de la Navidad. Y que estén un feliz y próspero año nuevo. Que el Señor les bendiga, les acompañe, les siga dando fuerza y ánimo en todas las situaciones y luchas diarias que ustedes tienen que llevar adelante, queridos hermanos. No están solos. También nuestra oración, aquí en este Suyapa Medio, de este servidor, de Jimmy, estamos aquí y oramos por ustedes. El programa tratamos de vivirlo con alegría, con jocosidad, pero también queriendo transmitir una palabra de Dios para ustedes, para animarles, ¿verdad? Y seguir adelante en el día a día y no cansarse. Ánimo, adelante. Nos espera un 2023 lleno de retos, de alegrías y de esperanza, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Padre, la bendición. Claro, vamos a dar la bendición, vamos a pedir al Señor que nos bendiga. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para todos, un feliz año nuevo. Muchas bendiciones. Padre. Jimmy, lo veo hasta el otro año. Feliz año nuevo. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios, hasta el otro año lo voy a ver. Ahí lo voy a llegar. Ahí voy a llegar. Sí, pero aquí en el programa, hasta el otro año nos vemos, Jimmy. Ah, sí. Aquí en el programa, hasta el otro año nos vemos. Gracias, Padre, por acompañarnos siempre y feliz año 2023. Y esto llega gracias a del Monasterio Café, compartiendo el amor de Dios con un café. Y saludamos también a todas las personas que nos están viendo en Reitoca. Dice, los apreciamos mucho. Bueno, saludos. Saludos a Reitoca. Y también, un último mensaje, dice, saludos cordiales, les estoy viendo desde Nicaragua. Saludos también a la iglesia nicaragüense que está sufriendo persecución. Sí. Verdad, y hay muchos inocentes también en ese momento. Oremos por todos los inocentes y por todos los hermanos nicaragüenses. Nos vamos a ir a una pausa, pero no cambie su Yapa TV. Gracias por continuar con nosotros en Alegre de la Mañana, que nos habla de Dios. Y tenemos una visita súper especial. Se trata del abogado Marisela Turcios, quien es la coordinadora voluntaria de Caritas Uyapa, este brazo social de la iglesia católica que hace tanto bien aquí en la iglesia que peregrina en Honduras, especialmente en este sector de la aldea de Uyapa. Así que bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchísimas gracias. Yo siempre estoy contenta de venir a estar aquí con ustedes. En primer lugar, porque siento la acogida que le dan, porque lo tratan con esa fraternidad, que es lo que hace definitivamente Caritas y Caritas Uyapa particularmente. Contenta de estar aquí, contenta de estar en esta época de Navidad y contenta de que hoy estamos celebrando también o conmemorando, vamos a decir, los niños, los santos niños inocentes. Es verdad que es una conmemoración que nos trae algunos recuerdos contradictorios a veces, pero que nos ponen en la realidad, porque a veces no sabemos cuántos herodes andamos por allí. Y todavía hay muchísimos inocentes en el siglo que estamos ubicados. Así es, sí. Vamos a tocar tres temas bien importantes, Marisela. En primer lugar, cuéntanos cómo les fue con el bazar navideño. ¡Ah, excelente! Una gran oportunidad que tuvimos nosotros de poder brindar ese servicio de una ropa de tan alta calidad, propia para la época, porque era una ropa de invierno, ¿verdad? Y lo más importante, el precio a lo que los pudimos dar. La gente se abocó con confianza entre nosotros, estuvo ahí permanentemente, todo el día estuvimos haciendo el bazar. Y yo quiero aprovechar, en realidad, la oportunidad para decirle a los bienhechores que nos entregaron esta donación que muchísimas gracias. En realidad, ustedes son colaboradores, son bienhechores de esta obra que estamos haciendo nosotros aquí en la aldea de Zuyapa, que es una obra de la Basílica Nuestra Señora de Zuyapa, y que es una obra social, y que son varias obras sociales las que ahora estamos haciendo. Así es que excelente, en realidad, la actividad. En realidad, esperamos que en este próximo 2023 también vamos a tener las nuevas oportunidades de ropa, de zapatos y de otras cosas que podemos ayudar a la gente que lo necesita, y que también nosotros nos ayudamos para ayudar a los más pobres. Y hablando de estas obras sociales que ustedes realizan con todos estos fondos que logran recaudar, ¿cómo cerraron el año? Desde septiembre para acá, ¿cuáles han sido las actividades que pudieron vivir? Pues seguimos, en primer lugar, atendiendo a los adultos mayores, que es el programa, decimos nosotros, es el ícono de Caritas Zuyapa. Son 150 familias que están representadas por los, por las adultos mayores, y a quienes mensualmente les entregamos sus bolsas de alimentos, que tienen sus productos de higiene personal, que tienen sus productos de bioseguridad, pero lo más importante también, que estamos fortaleciendo la clínica, el dispensario Zuyapa. A ese dispensario asisten todas las familias de aquí, de la aldea de Zuyapa, por una cuota simbólica, pero los adultos mayores reciben una asistencia médica gratuita completamente, cualquier día de la semana y algo más, reciben sus medicamentos en forma gratuita. Por eso seguimos haciendo actividades de este tipo económico, como es el emprendimiento social que tenemos, para poder generar estos recursos. Además de eso, pudimos hacer la celebración del Día del Niño, que no la habíamos hecho en los años anteriores, y tuvimos ahí la presencia de 300 o más niños, ¿verdad?, a quienes se les atendieron, con quienes jugamos, con quienes departimos la catequesis también, pero además que pudieron llevarse su regalo las niñas y los niños, y eso gracias también a los bienhechores. El programa que tuvimos también con las mujeres embarazadas, en el marco de la celebración de la vida, ¿verdad?, de la Jornada Mundial por la Vida, ahí pudimos tener 150, 170 mujeres embarazadas, a quienes además de la catequesis, además de la eucaristía que se llevó a cabo, les capacitamos para defender la vida. Y luego el emprendimiento social, que es a partir de marzo, que lo hemos iniciado, y que ha sido un éxito definitivamente, gracias a que también nos han seguido apoyando, y que le queremos invitar a que nos sigan apoyando, para que en este año ese emprendimiento social, esa tienda de servicios varios, pueda en realidad seguir generando recursos para poder atender a esta población, en el marco de la doctrina social de la iglesia, que es atender a los más pobres. Me gustaría mucho que destaquemos el papel de este emprendimiento social, que surgió en marzo, pero que es lo que ofrecen, y nosotros también, ¿cómo podemos apoyar de manera como directa e indirecta? Muy bien, usted lo ha dicho perfectamente, directamente usted puede darnos sus manos, ofrecer sus manos como voluntaria del emprendimiento, como voluntaria de Caritas Uyapa, esa es una forma directa de poder aportar, como un día a la semana, por ejemplo, atender este emprendimiento social, porque nosotros no hacemos gastos administrativos, a nadie se le paga, pero ese día usted puede atender la tienda, que le llamamos, y puede entonces directamente apoyar a los más pobres, pero también puede hacerlo indirectamente, llevándonos una donación, y esa donación nos permite a nosotros venderla a un precio simbólico, para poder generar recursos. Cualquier tipo de donación, siempre que sea en buen estado, nosotros la ponemos ahí a la venta, con un precio también cómodo, simbólico, y eso está generando recursos. En Caritas Uyapa, usted tiene las puertas abiertas, para colaborar como bienhechor, con recursos, con materia prima, con mano de obra, con tiempo, démonos, démonos, porque ya Dios nos ha dado bastante, y es una oportunidad de servir. Yo les puedo garantizar, que el beneficio que recibimos, no solo de las bendiciones de Dios, que es lo más sublime, sino como personas, como seres humanos, nos hacen en realidad crecer, y enriquecernos, y sobre todo ser felices, ser alegres, y tener más esperanza, y más amor, a quienes más lo necesitan. Y es que esta parte que usted menciona, me parece súper importante, porque el hecho de ser voluntarios, es que no existe ninguna retribución económica, digámoslo así, que usted voluntariamente dona su tiempo, sus manos, su energía, etcétera. A veces puede ser abrumador, muy cansado, tedioso, de repente, me imagino que en muchas ocasiones, se quiere tirar la toalla, en todos lados, pero la satisfacción que queda, después del servicio, es inefable. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Hay momentos en realidad, que uno siente, que ya no va a poder dar más, porque está cansado, porque le duelen los pies, porque empacó, 700 bolsas de comida, ¿verdad? Porque tuvo que madrugar, tuvo que madrugar, a deshacer un montón de ropa que llegó, que tal vez no estaba en buenas condiciones, ni era digna para regalarla, hay que buscar dónde llevarla a votar, ¿verdad? Sino que ese trabajo, en realidad, es bien tedioso, es de disponer de tiempo, pero la satisfacción que vemos, cuando la persona recibe, un abrazo fraterno, una regalía solidaria, eso es lo que nos da a entender, que estamos haciendo la caridad, si esta la definimos, como ese sentimiento de alegría, y de amor, con el que hacemos las cosas. ¿Sabe qué? Hace unos días, escuché una frase, bueno, como un pensamiento, que alguien me compartió, que muchas veces, con las obras sociales, a las personas a las que se atiende, probablemente no se van a acordar, de qué le dieron, ni cuándo, ni quién se los dio, pero si cómo se los dieron, totalmente, con un entorno de amor, de mucha caridad, como si fuera Jesús mismo. Así es, esa es la diferencia, entre ser una organización, asistencialista, a lo que está haciendo Cáritas, aquí en Suyapa, esa es la gran diferencia, que lo estamos dando, todo lo que estamos compartiendo, y no vamos a decir regalando, compartiendo, ese es un ambiente fraterno, es un ambiente solidario, de mucho respeto, a la dignidad de la persona, y sobre todo, con ese amor, nosotros vemos, los adultos mayores, y cada una de las actividades, que hacemos con ellos, ellos lo que necesitan, en realidad, si a veces es un abrazo, es una sonrisa, ellos nos conocen, a nosotros por nuestro nombre, nosotros los conocemos, por nuestro nombre, no por el adulto mayor, aquel, o por el adulto, no son un número más, no son estadísticas, en Cáritas de Suyapa, esa es la gran diferencia, entre hacer el bien, asistiendo, o nada más, o regalando, que en lo que nosotros, estamos haciendo, con Cáritas de Suyapa, es cada uno, de los principios, de la doctrina, que nos enseña la iglesia, verdad, la solidaridad, el amor, el bien común, el respeto a la dignidad, de la persona humana, la subsidiariedad, eso nos hace diferentes, y en eso, queremos seguir haciéndolo así. Marisela, ya se acerca, esta novena, Santa María de Suyapa, vamos a cerrar, este año jubilar, por todo lo alto, y nuevamente, ya sabemos, que la basílica, recibirá a miles y miles, de peregrinos, que vienen desde el interior, del país, como se preparan ustedes, para poder acogerlo, pues inmediatamente, que terminamos, lo que es la navidad, en el sentido, de haber recibido, ya este 24 de diciembre, nosotros ya estamos, preparándonos, con esos productos, con esos bienes, con esos servicios, para acoger a nuestros peregrinos, estamos en ese proceso, Suyapa Medio, siempre nos ha, nos ha ayudado también, con el hecho de llamar, a los bienhechores, y con todo lo que lleguen, para que nosotros, los dediquemos a empacar, y a recibir, y a poder distribuirlos, con ese gran amor, la mecánica, que tenemos, ya la tenemos, una mecánica, un procedimiento establecido, ya tenemos el espacio, donde nosotros, hacemos las entregas, de estas donaciones, pero siempre recordando, que los peregrinos, son los más importantes, en esta novena, para la que todos, debemos estar preparados, y así aprovecho a todos, para que por favor, nos ayuden, recordando que necesitamos manos, que necesitamos productos, que se aboquen aquí, a la basílica, ya sea el emprendimiento, que está aquí contigo, a la plaza de la virgen, o al edificio de Caritas, Suyapa, que nos ayuden, a poder recolectar, todo esto, que nosotros vamos a distribuir, con cariño, con mucho amor, y sobre todo, con mucho respeto, a la persona, en el día de la novena. Marisela, y por ejemplo, la novena, pues claramente, dura nueve días, más el día de la fiesta, y los días posteriores, a la fiesta, son como 20 días aproximadamente, los que se está continuamente, recibiendo peregrinos, ¿cuál es el programa exacto, que tienen ustedes, de atención para ellos? Nosotros, todo el proceso de la novena, estamos presentes, con algo para ellos, ¿verdad? Recuerde que también, nos llegan alimentos, los vamos distribuyendo, pero como usted lo ha dicho, no solo, el dos y el tres, son los días fuertes, en que nosotros, estamos presentes con ellos, pero igual, quedamos todos, los otros fines de semana, que son dos, y a veces tres fines de semana, aproximadamente, los que los quedamos atendiendo, los que quedamos recibiéndole, y aquí estamos, para toda la peligresía, ustedes busquennos, con confianza, pregunten por Cáritas Uyapa, qué hacer, para que les demos, la información que necesitan, mucha información, que a veces no llega, pero a dónde quieren ir, quieren, necesitan esto, y nosotros, vamos a estar dispuestos, para atenderles, además del cuerpo de servidores, que tiene la basílica, este cuerpo de voluntarios, de Cáritas Uyapa, está a sus órdenes, para recibirlos, para orientarlos, para guiarlos, y sobre todo, para acogerlos, en esas noches heladas, que de verdad, se presentan aquí, en la basílica, hace muchísimo frío, en esa temporada, y algo que a mí, me conmueve muchísimo, es la devoción, de las personas, que se acercan, a visitar a la Virgen de Uyapa, a pagar promesas, solo a venirla a venerar, es un acto de amor inmenso, y muchas veces, estas personas, solo vienen de repente, con el pasaje, de su lugar, no vienen ni comidos, ni tienen con qué comer, entonces, es la perfecta oportunidad, para que todos nosotros, les podamos apoyar, les podamos apoyar, les podamos dar ese abrigo, que necesitan, que es lo más, que necesitan en ese momento, ropa, por favor, ropa fría, colchas, cameras, abrigos, verdad, porque definitivamente, es seguro, que esas noches, son muy, pero muy frías, pero también alimentos, que necesitan ellos, verdad, porque es cierto, la gente viene solo, a su devoción, y somos nosotros, los que estamos aquí, los que debemos, en realidad, acogerlos, y poder recibirlos, pero con alegría, con mucho amor, y sobre todo, generando esperanza, acogerlos con mucho amor, porque vienen a visitar, a la madre de todos los hondureños, y nosotros debemos ser los anfitriones, Marisela, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, reiteramos la invitación, para que ustedes puedan apoyar, pues, esta obra social, de la iglesia católica, y en este momento, nos vamos con la reflexión diaria, del padre Juan Ángel López, Hola hermanos, el día de hoy, 28 de diciembre, del 2022, todos los 28 de diciembre, de todos los años, celebramos, la fiesta, de los santos, mártires inocentes, o los santos inocentes, mártires, hay que subrayar, el tema del martirio, cuidado, porque, ya ven que el día de hoy, en Iberoamérica, se gastan bromas, ya imagínense ustedes, bromas, a costa, de niños que murieron, mártires, me parece que es una broma, de muy mal gusto, cuidado, a mí me gusta bromear, y que bien que se pueda bromear, pero, no es el momento, y menos, bajo este criterio, en mi país se dice mucho, es una inocentada, una inocentada, significa que aquel es tonto, y entonces, por eso, no es lo mismo ser inocente, que ser tonto, cuidado, el inocente, es el que, sencillamente, y valga lo de la sencillez, porque es eso, vive, en la gracia de Dios, de tal manera, que no tiene ninguna complicación, y que nunca está pensando mal, nunca está actuando de manera, llamémosle, con doble sentido, el inocente, siempre es una persona, cuyo criterio, es la verdad, cuyo criterio, en el fondo, es también, la capacidad de la pureza, la virtud de la pureza, por eso, es muy doloroso, como les digo, que ocurra esto, se coloca, esta celebración, bueno, a partir de lo que vamos a escuchar, en el evangelio, pero se coloca, cerca, del martirio, digamos, de San Esteban, de la fiesta, de San Juan Evangelista, porque son los amigos, del Señor Jesús, o sea, eso es lo que está detrás, eso es lo que cuenta, pero evidentemente, también, porque tiene que estar cerca, del nacimiento, del Señor Jesús, o sea, esa es la razón, de fondo, realmente, de esto, es más, si fuéramos rigurosos, desde el punto de vista, histórico, pues esta fiesta, tendría que trasladarse, a después del 6 de enero, porque según dice el evangelio, lo de la matanza, de los inocentes, en el evangelio Mateo, ocurre cuando ya, se fueron los magos, entonces, por lo tanto, no entraría, antes del 6 de enero, vamos a las lecturas, seguimos leyendo, la primera carta, del apóstol San Juan, y que, pues tiene esta característica, de ser el libro de texto, de todo el tiempo, de la Navidad, continuamos, a donde nos habíamos quedado ayer, capítulo 1, versículos del 5, en adelante, hasta el capítulo 2, versículo 2, queridos hermanos, este es el mensaje, que hemos escuchado, de labios de Jesucristo, y que ahora, les anunciamos, Dios es luz, y en él, no hay nada de oscuridad, si decimos, que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos, y no vivimos conforme, a la verdad, pero si vivimos en la luz, como él vive en la luz, entonces, estamos unidos, unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús, nos purifica de todo pecado, si decimos, que no tenemos ningún pecado, nos engañamos, a nosotros mismos, y la verdad, no está en nosotros, si por el contrario, confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará, y nos purificará, de toda maldad, si decimos, que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios, por mentiroso, y no hemos aceptado, verdaderamente su palabra, hijitos míos, les escribo esto, para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor, ante el Padre Jesucristo, el justo, porque él se ofreció, como víctima de expiación, por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero, palabra de Dios, te alabamos Señor, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, claro, por nuestros pecados, y los del mundo entero, sin duda, por eso me venía a mí la memoria, la coronilla, bueno, vamos por partes, miren la manera de escribir de Juan, son círculos concéntricos, empieza y sigue, y vuelve a recargar la misma idea, son triadas lo que escuchamos, el día de hoy, el mensaje anunciado, perdón, el mensaje de Cristo, anunciado, escrito, así comienza, este es el mensaje, que viene de Jesucristo, que se los anunciamos, segundo punto, y también que es escrito, que además, hijitos míos, les escribo esto, luego noten ustedes, como estas características del Dios, Dios es luz, Dios es verdad, y Dios es vínculo de unidad, punto, tercer elemento, hablamos de, si decimos, que hacemos tal cosa, si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos, si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos, si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso, fíjense, tres elementos, y el último punto, es que en medio, siempre, después de si decimos, hay una invitación, a vivir en la pureza, noten lo que es interesante, siempre, el Señor nos purificará, y si alguien peca, ahí tenemos al Señor, que ha venido para espiar nuestros pecados, es interesante, fíjense, es la lucha, entre la luz y la tiniebla, eso es muy propio del Evangelio de Juan, muy propio, entre la mentira y la verdad, ok, y entre lo que se dice, que muchas veces va del diente al labio, y lo que debemos realmente hacer, entonces, estas triadas, el mensaje anunciado y escrito, insisto, que luego nos llama a descubrir, que es un Dios, que es luz, que todo lo que es tiniebla, no es con Él, que vive en la verdad, perfecto, y que quiere nuestra unidad, que es un Dios fiel y justo, eso es precioso, luego insisto, lo que nosotros decimos, decimos que vivimos en Dios, decimos que no hemos pecado, decimos que no pecamos, pues, o sea, que no hemos pecado, lo insiste dos veces, pues no, por eso el llamado a la pureza, a la purificación, lo vamos a ver más adelante, cuando veamos los testigos, y va a hablar de que uno de los testigos es el agua, el espíritu, es el deseo de purificar, por eso les digo que va en círculos concéntricos, la intención del autor de la primera carta de San Juan, queriéndonos hacer ver, subrayando, quién es Dios, quién debe ser Dios para nosotros, esa es la clave, ese es el punto de partida, el evangelio es lógico que tiene que ser Mateo, es el único que cuenta la historia de los santos mártires inocentes, capítulo segundo, versículos del 13 al 18, después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo, José se levantó, y esa misma noche tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes, así se cumplió lo que dijo el Señor, por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo, cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso, y mandó matar en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado, así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías, en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos, es Raquel que llora por sus hijos, y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, primer punto, esto es un relato histórico, o es un relato teológico, si nos atenemos a lo que dicen los autores del siglo primero, sobre todo Flavio Josefo, que en las antigüedades judaicas, se va a gastar un buen pedazo, hablando de lo sanguinario y cruel que era Herodes, o sea, como personalidad queda muy bien pintado, lo que siempre ha hecho Herodes, pero esta matanza en Belén, no está reportada directamente, ni en Flavio Josefo, ni en ninguno de los historiadores de esa época, lo cuenta Mateo, lo va a contar el evangelio apócrifo el armenio, pero nada más, o sea, legítimamente no, otro elemento, recuerden que, tiene que haber ocurrido esto, más o menos entre el año 6 antes de Cristo, y el año 4 antes de Cristo, porque Herodes muere, el año 4 antes de Cristo, acuérdense que hay un error en el calendario, y Kirino es gobernador de Siria, en el año 6 antes de Cristo, entonces si seguimos, que fue bajo el, siendo gobernador de Siria, el censo que se hace el empadronamiento, entonces tendría que ser ahí, solo que para esa época, Herodes ya está muy enfermo, entonces, claro, es megalómano, tiene delirio de persecución, es esquizofrenia, miren, Herodes, era un gran constructor, en eso era megalómano también, gran constructor, cesarea marítima, el templo de Jerusalén, el Herodión, o sea, vamos, honestamente, hay muchísimas construcciones, que hizo Herodes, porque era un gran constructor, eso sí hay que reconocérselo, pero hasta ahí, pero luego era una persona, había mandado a matar a una de sus esposas, a un par de sus hijos, porque miraba enemigos por todas partes, verdad, y entonces sí, vamos, reproduce el modo de proceder, pero no hay un relato histórico, concreto hasta el momento, que pueda confirmarnos que esto ocurrió, entonces, ¿con qué nos quedamos? en vez de querer imitar Herodes, que hay un montón, sencillamente, busquen todas las clínicas de aborto, que hay en el mundo, ahí está un Herodes, quien promueve el aborto, es un Herodes, mata inocentes, pues, le quita, ay, ya van a brincar, ay, si es que la iglesia, en contra de las libertades de las mujeres, al contrario, estamos a favor de la libertad de las mujeres, pero la libertad de las mujeres, también es una libertad que debe ser educada, si no se vuelve libertinaje, y eso más bien degrada a la persona, sea varón o mujer, eso es indistinto, le degrada, le hace perder por completo el norte, por eso la importancia de esto, entonces, ¿a quién tenemos que ver en este evangelio? yo creo que el personaje se llama José, es San José, que reciben sueños, una vez más, ay, es que este José solo durmiendo pasaba, no, es que, acuérdense, el sueño es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre, entonces, José es un hombre dispuesto a encontrarse con Dios, y hace, fíjense, esa misma noche, se levantó, y vámonos para Egipto, ¿eh? vieran todos los cálculos que hizo, ¿verdad? no hizo ningún cálculo, obedeció, sencillamente, voy a vivir yo en Egipto, y yo no sé hablar egipcio, y aquí empezó a ponerle peros a Dios, nada que ver, lo que hizo fue sencillamente, hacer la voluntad de Dios, a ver si aprendemos nosotros algo de San José, hombre, porque en estos días, ya les digo, pareciera como que si el niño, es hijo de madre soltera, se nos olvida que ahí está San José, y muy pocas veces lo invocamos, y es Jesús, María y José, punto, y además, las viejitas de mi pueblo, le dicen, precisamente a las imágenes del nacimiento, del pesebre, del Belén, le dicen eso, ¿no? el misterio, Jesús, María y José, bueno, imitemos a José, no imitemos a Herodes, que monta en cólera, ya se la quiere sacar con los inocentes, porque así hay gente, ¿verdad? imagínense un jefe, un sacerdote, un párroco, un obispo, ya, que se la saca con la gente, sencillamente, monta en cólera, cuidado, aprendamos a ser como San José, y jamás como Herodes, les invito a hacer oración, Señor, contemplamos tu bondad y tu ternura, en la pobreza y humildad del portal de Belén, y nuestro corazón se llena de paz y alegría, pero hasta la ternura a veces es mal recibida, Herodes te recibió con miedo y violencia, tu bondad resultó peligrosa para muchos, y acabaste colgado en el madero de la cruz, nos parece increíble, pero esto sigue pasando, muchas personas que aman son incomprendidas, porque su bondad supone una denuncia de la maldad, porque preferimos la mediocridad a la santidad, Señor, no dejes que otros paguen mis temores y enfados, perdone el mal que hacemos a muchas personas buenas, danos fuerza para compensar con amor nuestros errores, y para defender a los santos inocentes de este tiempo, Amén. El Señor esté con ustedes, y les bendiga a Dios por intercesión de los santos inocentes, mártires, mártires inocentes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos. Gracias al Padre Juan Ángel por esta reflexión que nos ha regalado, y hay que defender, como dice él, tenemos que defender la vida, y ahora vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, comenzamos con Monasterio Café, compartiendo el amor de Dios con un café, Dolomil Flex, contra todo tipo de dolor, alivio hasta por 12 horas. Restaurante El Morito, 100% Catracho. A nuestros amigos de Coco Baleadas. También Najardín, Escuela, Instituto Católico, Emiliani, Trabajo, Devoción, Caridad, Estudio y Disciplina. Unitec, 35 años, Transformando Vidas. Medicaza, Medicaza, su hospital de confianza desde 1982, le desea felices fiestas, y un próspero año nuevo. Cooperativa, Sagrada Familia, Tu Familia. También a La Banana Souvenirs, lo mejor en arte y artesanías. Y a nuestros amigos de Tigo, contigo compartes cada momento especial en esta Navidad con tu smartphone 4G LTE Bimóvil. Puedes ganar o puedes llamar, mensajear, navegar y recibir una super recarga de 10 GB para estar siempre conectado. Búscalo en puntos de venta Tigo por tan solo 1,199 lempiras. Gracias por estar con nosotros aquí en Aler de la Mañana, Lucía. Y ahora, Jimmy, ¿qué le parece si nos vamos a felicitar a los cumpleaños de este día? Gracias al Club Amigos. ¡Feliz cumpleaños! Les desea el Club Amigos de Suyapa Medios. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Alejandra Melisa López, Eda Elizabeth Pérez, Luis Alejandro López, María Ismelda Velázquez, Marta Cristina Cubas, María Santos Posadas, Olga Marina Ferrari, Ana María Ponce. Gracias, Señor. Tú eres quien me hace vivir. Quiero cantarle a la vida y darte gracias hoy y siempre. Hoy en mi cumpleaños, me siento feliz de celebrarlo en compañía de mis seres queridos. Señor, te presento mis sueños y esperanzas, mis dificultades y alegrías, y las personas que amo. Ayúdame, Jesús, a vivir en amistad contigo y con los demás. Protégeme, Señor, de todo mal y bendice hoy y siempre en mi vida. Amén. ¡Feliz cumpleaños! Que cumplan muchísimos años más, que Dios los bendiga y que la Virgen también interceda por ustedes, Lucia. Y como dice Camila, que coman muchísimo pastel, que disfruten mucho este día junto a sus seres queridos, que se sientan muy amados. Y pues muchas gracias a Dios por esta nueva Vuelta al Sol. Así que muchas, muchas felicidades y también a todos los cumpleañeros que son fieles televidentes de Alegre a la Mañana, a Mario Keli y también a Alma. Gracias. Y muchas felicidades a ellas dos quienes están de manteles largos, como decimos nosotros popularmente. Y también gracias a todas las personas que nos están escribiendo a través de nuestro número de WhatsApp. Sería bueno que las personas que se quieren comunicar con nosotros nos manden un mensaje porque es mucho más fácil poder interactuar con ustedes en vez de las notas de voz o las llamadas. ¿Sabe qué? ¿Cuáles son las preguntas que más nos hacen? ¿Cuáles son los horarios de misa? ¿Cuáles son los horarios de confesiones? ¿Cuáles son los requisitos para el bautismo? Entonces, ya vamos a dar esta información y ahora vamos a pasar con nuestro compañero Marco en Un Día a la Vez. Bien, compañeros, ya dentro de poco viene Osquita por ahí en el camino. Yo creo que el mototaxi se perdió un poco. Ya. Ya casi, ya casi lo tenemos aquí muy cerca de la cabina del 102.1 Suyapa FM Estéreo. Bueno, hemos estado en temporada navideña y sabemos que la música es algo que domina muchas casas, ya sea música popular, ya sea música clásica, ya sea cualquier tipo de música en esta temporada es muy bien recibida. Así que hoy justamente nos queremos dejar pasar por desapercibido una invitación que se nos está haciendo por parte de la parroquia Medalla Milagrosa de aquí de Tegucigalpa. ¿Esto por qué? Porque quieren cerrar este 2022 siempre, siempre con ese ambiente musical que hemos estado teniendo a lo largo de todo este tiempo de Navidad y próximos a celebrar el Año Nuevo. Y es por ello que nos acompaña Moisés Dubón, quien es parte de la Comisión de Medios de esta parroquia Medalla Milagrosa, que nos tiene información acerca de esta invitación que están haciendo a toda su feligresía y a la arquidiócesis en general porque puede ir cualquier persona para que asista a este concierto. Buenos días, Moisés. Buenos días, muchas gracias por el espacio que nos han brindado, ¿verdad? En nombre de nuestra parroquia les agradecemos esta oportunidad de poder anunciar pues este concierto como ya bien lo decía usted que va a servir como cierre de este año. Bien, cuéntenos un poco cuándo va a ser el concierto, en qué consiste, cómo, a dónde será y todos los detalles para que la feligresía lo sepa. Perfecto, con mucho gusto. Pues el concierto se va a llevar a cabo en el templo parroquial de la Medalla Milagrosa y va a ser a las seis de la tarde. Es un concierto que está montado, lo está ejecutando lo que es GBC, que es el Ministerio de Guitarras y Voces para Cristo, que es parte de nuestra parroquia, también en una de nuestras comunidades. El concierto es a las seis de la tarde y la entrada es totalmente gratuita, así que los invitamos a todos a que nos puedan acompañar a este concierto, que puedan acercarse en este momento también para poder despedir la fiesta navideña con estos hermosos villancicos que nuestros hermanos de nuestra iglesia han preparado. Bueno, este grupo de guitarristas, bueno, solamente son guitarras o tienen algunos otros instrumentos. Cuéntenos un poco acerca de este grupo que será invitado. Perfecto, el Ministerio de Guitarras y Voces para Cristo es un ministerio musical de nuestra parroquia, tiene más de 15 años al servicio de la Medalla de Milagrosa y cuentan con muchas buenas voces, con más instrumentos y sobre todo también un espacio para los niños de esta comunidad de la 28 de marzo de la Sagrado Corazón, donde también estarán participando ellos con algunos villancicos. Nosotros queremos despedir este año pues de la manera más navideña posible, ¿verdad? A través de la música que también alaba a Dios y nos sirve de alegría a nosotros. Bien, esta invitación no solamente es para la feligresía, obviamente, de la Medalla Milagrosa, sino que para toda la arquidiócesis en general. Así es, para todo mundo. Al que le guste la música puede acercarse a nuestra parroquia a partir de las 6 de la tarde y disfrutar de un muy buen concierto. Bueno, cuéntenos, bueno, aparte de esto, ¿qué otras actividades están teniendo ya previo al cierre de este año 2022 ahí en la parroquia Medalla Milagrosa? Sabemos que todo se concentra pues en estas celebraciones. ¿Qué otras actividades tienen y qué es lo que se viene para el 2023? Bueno, este año pues como he sabido, nuestra parroquia empieza celebrando Adviento, no solamente con la fiesta de Adviento, sino que lo hemos iniciado con la fiesta de la Medalla Milagrosa el 27 de noviembre. Y se ha juntado y ha hecho pues ahí que nuestra Navidad sea un poquito más especial. Y se ha alargado a toda la fiesta navideña. Hemos tenido lo que es la novena, la novena de la Navidad. Y también están invitados a las Eucaristías que van a ver para este 31 de diciembre y el 1 de enero la soledad de nuestra Madre también, ¿verdad? Sí. El horario de las Eucaristías será a las 5 de la tarde, 6.15 de la tarde y 8 de la noche, ¿verdad? En el Templo Parroquial. Y el domingo, 1 de enero, a las 5 de la tarde y a las 11 de la mañana también. Bueno, y también me imagino que ustedes estarán presentes en las 40 horas de Adoración al Santísimo Sacramento en el centro. Así es, claro que sí. Nuestra parroquia pues tenemos muchísimos años ya siendo responsables de la hora de 2 a 3 de la tarde. Sí. Y ahí estaremos también despidiendo de la mejor manera ante el Santísimo pues este año, ¿verdad? Que ha sido un año que hay que muchas cosas que agradecer, sobre todo estar cerca del Señor que no se nos puede olvidar. Bueno, cuéntenos un poco también acerca de este concierto. ¿Es algo familiar para que toda la familia se pueda acercar y que también se pueda disfrutar de un momento de sano esparcimiento? Así es, la música es pues un don que se pone al servicio tanto de nuestra iglesia como de nuestra parroquia y les invitamos a que puedan vivir villancicos preparados muy hermosamente por nuestro movimiento Guitarras y Voces para Cristo y sobre todo que puedan tener un momento alegre, un momento de felicidad estando en este concierto y acercarnos a la iglesia que es lo importante también, poder visitar la medalla milagrosa y también disfrutar de lo que es este concierto. Bueno, los retos, cuéntenos también para el 2023 de la parroquia medalla milagrosa porque sabemos que se viene todo este caminar que hemos estado en clave sinodal siguiendo las instrucciones del Papa Francisco. ¿Qué es lo que se viene para el 2023 de la medalla milagrosa? Este ha sido un tiempo para nuestra parroquia también de mucha escucha, ¿verdad? Hemos estado en el tiempo sinodal como usted bien lo decía preparándonos para este proceso y nuestra parroquia pues no ha sido la excepción, hemos estado un mes en misión en las comunidades, en las periferias que tanto habla el Papa Francisco de nuestra parroquia escuchando y sobre todo acercando a las personas que por X o Y razón en esta pandemia se han alejado pues la parroquia ha buscado que a través de esta misión parroquial en octubre puedan abrirse estos espacios para las personas que se sentían alejadas de la iglesia y pues en el 2023 el reto sigue el poder retornar a la oveja que está perdida hacia la iglesia entonces para el 2023 estamos preparando pues estos espacios para que estas personas se sientan acogidas dentro de la Santa Madre Iglesia bien, sabemos que la labor que realiza la parroquia Medalla Milagrosa es muy grande tienen bueno este especie de dispensario que también se maneja ahí donde llegan muchas personas con muchas necesidades y que ustedes han estado teniendo en todos estos días bueno para ya ir concluyendo esta parte háganos la invitación nuevamente para este concierto que para todos los que nos vienen sintonizando es gratuito y será en la Medalla Milagrosa háganos la invitación final mi estimado Moisés para que la gente pues pueda asistir a esta actividad perfecto bueno hermanos les invitamos a todos a que puedan acercarse a la parroquia Medalla Milagrosa a las 6 de la tarde este próximo viernes al concierto navideño que estará llevando a cabo el ministerio guitarras y voces para Cristo el viernes 30 de noviembre a las 6 de la tarde en nuestro templo la entrada es totalmente gratuita les invitamos a que puedan pasar un momento ameno un momento alegre escuchando estos villancicos que han preparado nuestros separados excelente bueno ahí teníamos a Moisés Dubón quien es parte de la comisión de medios de la parroquia Medalla Milagrosa con esta invitación de antemano bueno decirles que estaremos por ahí también para poder tener un poco de este ambiente por la noche y de paso pues desearles un feliz año nuevo a todos los felireses de esta hermosa parroquia de nuestra equidiocesis Moisés muchísimas gracias igual para ustedes y en nombre de nuestros sacerdotes el Padre Jesús Palau nuestro párroco el Padre Fausto y el Padre Eladio pues les deseamos a toda la comunidad de Suyapa Medios un feliz año nuevo que Dios siga bendiciendo este medio de comunicación tan importante para nuestra iglesia muchas gracias por este paso excelente gracias Moisés un fuerte abrazo bueno ahí teníamos a Moisés Dubón quien es parte de la comisión con esta invitación que se hace este viernes 30 si usted quiere disfrutar de buena música puede acercarse a la parroquia Medalla Milagrosa quien venía corriendo y con la lengua de corbata es nuestro querido Oscar José Cerrato papá el COVID está difícil y usted pegando ¿qué estaba haciendo papá? no Marco estábamos grabando algo bueno ya lo van a ver ustedes yo me quiero poner serio porque la voz de la conciencia no nos deja escucharon al Padre Santos Pablo que él dijo nunca fui bromista yo nunca he sido bromista no estamos grabando algo algún trabajo especial que nos vamos a poner en contexto con la oración por el Papa Emérito Benedicto XVI así que ya lo verán en redes sociales lo escucharán en la radio y lo verán a través de su IAPA TV en el Semanario Fides obviamente llevaremos pues lo que se desarrolle en torno a esta evolución del Papa Emérito Benedicto XVI pero ahí está Marco y cierto la mototaxi se punchó pero es que la que me mandó Camila no era la misma que él le mandó a usted yo le mandó una buena mototaxi es que no y fíjate que ni música traía el mototaxi no, vení que era Dios lo que sí le voy a decir es que bueno recordar eso verdad ahorita la iglesia se ha hecho un llamado en general y no solamente ahí en la iglesia en Roma sino que en la iglesia en el mundo porque bueno histórico primero que tenemos un Papa Emérito es la primera vez en la historia de la humanidad que sucede esto y segundo que sabemos que el Papa Benedicto XVI pues ya está muy delicado de salud ya es un hombre bastante mayor pero que nos ha demostrado que tiene más fuerza que quizás muchos de nosotros y el Papa Francisco lo ha dicho el amor del Papa Benedicto XVI a su iglesia quizás ha sido una oración silenciosa en este tiempo que he estado como Papa Emérito pero ahí está siempre presente así que le invitamos a que usted ahora tiene que estar pendiente también pendiente de nuestras redes sociales porque estaremos ahí oficializando cualquier situación que suceda ya sea una mejoría en su salud o ya sea que pues vaya a comenzar a vivir su Pascua Eterna el Papa Emérito Benedicto XVI así que usted tiene que estar atento a los canales oficiales sobre todo hoy lastimosamente el mundo está envuelto en un día donde se hacen muchas bromas lastimosamente ya lo hablábamos con el Padre Santos Pablo ahora si usted quiere confirmar realmente cualquier información ya sea positiva o negativa en torno a este caso pues váyase obviamente a los canales oficiales y nosotros somos ese canal oficial aquí en la iglesia en Honduras para que usted esté atento a cualquier situación que pueda suceder con la salud del Papa Emérito Benedicto XVI si lo que nos queda es orar aprovechar este día miércoles como decía el Padre Juan Ángel López de la octava de Navidad para orar por el Papa Emérito Benedicto XVI por el Papa Francisco por toda la iglesia bien lo dice el tuit del Papa hoy él sostiene a la iglesia en el silencio él siempre lo ha recalcado él sostiene en silencio a la iglesia ahí está el Papa Emérito Benedicto XVI oramos por él y aquí no es tanto Marco de retenerlo o desearle la muerte estamos hablando de la naturaleza humana que obviamente pues quebrantado por la salud y por la edad sobre todo pues ya se ve con dificultades pues obviamente pero es de ponernos a orar el Papa nos puso a orar a todos y me ha gustado ver los muchos titulares de muchos medios de comunicación que destacan eso algunos si obviamente destacan que podría pasar que podría venir después pero muchos destacan el llamado mundial que tiene el catolicismo para orar por el Papa Emérito Benedicto XVI así que si ustedes y sus comunidades son de los que hacen el rosario por Zoom ofrézcalo hoy por el Papa Emérito Benedicto XVI si usted es el que va a ir a Eucaristía hoy por la tarde ofrézcala por el Papa Emérito Benedicto XVI bueno Marco se ha anunciado ayer a través de redes sociales aquí en actualidad en línea bueno la Pastora Juvenil vuelve a las calles vuelve a las calles con la jornada de la paz este próximo 1 de enero la Pastora Juvenil lo ha hecho oficial ayer así que vamos a observar con el título Artesano de la Paz Marco si fíjese que esto se había venido haciendo a lo largo de todo este tiempo esto se hacía en catedral a las 4 de la tarde y ahí se concluía con una Eucaristía pero desde el año pasado si mal no recuerdo se está haciendo desde aquí desde el monumento de la Virgen de Suyapa y salen con rumbo a la Basílica de Suyapa a las 2.30 un reto para valientes realmente para los jóvenes valientes de la Pastoral Juvenil para que puedan asistir a esta caminata para pedir por la paz de nuestro país para pedir por la paz en el mundo para pedir por la paz en nuestros hogares en nuestras familias y para que le dé paz también a aquellos que nos gobiernan y sensatez para poder tomar determinaciones así que la Pastoral Juvenil ya lo ha hecho oficial Artesano de Paz le ha puesto esta primera manifestación pública de los jóvenes que será el 1 de enero seguramente Jimmy andará ahí con su paliacate y sus banderas haciendo relajo haciendo relajo bueno es que han puesto la Pastoral Juvenil hagamos lío iniciamos el año será a las 2.30 de la tarde y seguido la Santa Eucaristía las cuatro que transmitiremos a través de su yapa medio así que la juventud por favor no se dependen tanto los jóvenes jóvenes que piense que marco marco a mí me dice que yo voy a andar la voz de la conciencia la voz de la conciencia es una señora ya oculta en un cuerpo de joven pero no yo soy más joven una señora oculta marco usted dice que yo voy a andar en la haciendo lío o no puede andar haciendo lío como nos dice el Papa Francisco si yo invito a todas las pasoras los veniles de todas las parroquias que asistan pero también tenemos otras actividades tenemos las 40 horas entonces es que es parte de esto se hacía dentro de las 40 horas pero esta vez decidido hacerlo aquí a la basílica de su yapa y sobre todo que después después de la caminada aquí recibimos la misa a las 4 y luego nos vamos a echar unas tortas ahí que Jimmy nos va a invitar y fuga para la catedral antes el centro era muerto el 1 de enero ahora hay café abierto así que este expreso americano por ejemplo es el momento monasterio va a estar abierto perfecto Jimmy para que nos inviten unas tortas mexicanas ahí en el centro le parece de aquel lugar de aquel lugar ah si que aquel lo digo si está bien está bien no pasa nada nos venimos aquí vamos a la misa termina como tipo 5 nos vamos para el lugar este donde venden la comida mexicana van a tener una horita más o menos una horita ahí vamos a los últimos momentos de las 40 horas y luego nos unimos a la procesión a los jóvenes que no son de pastoral juvenil que no están en ningún grupo ni comunidad también están invitados es la juventud la juventud del papa exacto la juventud del papa y ahorita los jóvenes también están llamados a rezar por el papa emérito Benedicto XVI y por el ministerio pues pontificio del papa francisco además hay que recordar que 2023 es un año muy importante para la juventud si tienen que empezar a hacer líos desde el 1 así como lo va a hacer la pastoral juvenil arquidiocesana recuérdense que es la JM año de la JM a Lisboa así es así que hay mucha mara como dicen en el barrio que quiere ir pues me tenés ahí empieza el conteo regresivo para la jornada mundial de los jóvenes 1 de agosto ¿verdad? 1 de agosto escuche bien qué belleza fecha 1 de agosto de 2023 inicialmente el año de Jimmy inicia la J de M.J inicia la jornada bueno Jimmy pasa al segundo lugar ¿verdad? eso pasa como a sexto lugar porque yo ya voy a estar en Lisboa bueno esta vez ¡siu! ¡siu! solo para eso Jimmy quiere ir a Lisboa Jimmy solo quería ir a Lisboa para ponerse frente a una estatua de Cristiano Ronaldo y decir ¡siu! para ir a conocer la primera casa eso es todo ¿siu? no ahí viene el papa francisco y no yo quiero decir es lo que quiero decir es lo único que quiere así que que nos cuente la gente la cosa es que ni fan soy de él ¡ay! y miran todos los memes del siu que pone siu tiene stickers hasta stickers hasta stickers tiene así que cuando metió bola en el mundial lo primero que quería ver era que le decía ¡siu! y solamente uno con el pelo no si Jimmy no yo a mí no le creo no jóvenes están convocados ahí escríbanos si se están preparando ya sabemos que hay muchas pastorales juveniles que se están preparando y el año 2023 será clave para obviamente conteo regresivo y también para los padres de familia sabemos que muchos estarán contribuyendo para que los jóvenes puedan cumplir esto que es un sueño para muchos estar con el papa estar en una jornada mundial de la juventud y bueno en un año tan importante 2023 será un año de la juventud así que fuerza a todos ustedes y hay que comenzar agarrando y cargando pilas el 1 de enero el 2.30 aquí en la cerquita de nosotros aquí en el monumento a la Virgen de Zuyapa para que caminen hacia la basílica reciban la misa y celebren esta jornada por la paz Jimmy ya tiene ese levantado del celular y la voz de la conciencia ya nos va a empezar solamente voy a responder esta pregunta tal vez nos pueden recordar el horario del inicio de las 40 horas de oración 5 de la mañana el sábado 5 de la mañana 31 de diciembre 31 ahí empieza toda la locura en la catedral de Tegucigalpa en el centro de Tegucigalpa así que tienen que asistir tranquilamente pueden ir si ya bien lo decía usted Jimmy en la plática ahí está mire no necesariamente porque no salga mi parroquia es que no voy a ir a las 40 horas hay muchas parroquias que no están son más de 40 es una representatividad de cada una de las parroquias Jesús sacramentado no dice vamos a recibir solo a los de la tal no Jesús va a estar expuesto es como que se pusiera usted a pensar ahí porque no viene la del decanato Manuel de Jesús Subirano este video vive muy largo vive en largo San Francisco así rey toca o sea ellos hacen sus propias horas santas perfectamente se puede hacer y no es que están excluyendo a nadie es simplemente que esto es algo universal y esta es una representatividad ahí está mire el horario para el 31 de diciembre 5 de la mañana 5 de la madrugada para muchos 5 de la noche para otros pide que el cardenal Rodríguez el año pasado lo dijo aunque nos cueste mucho venir dice porque si ciertamente es una hora pesada imagínese llegar a las 5 de la mañana para una mujer que se arregla el pelo imagínese para Camila que va a ir a la mujer es que no es eso hermano es que no es la arreglada sino que imagínese que va a costar tipo 3 después de la fiesta de año nuevo no porque es el 31 ay yo no sé cómo aguanto mire Camila por ejemplo que va a ir a las 5 de la mañana el 31 no, no, no ella dijo que ver con nosotras en la profesión la profesión ah bueno Lucía es la que va a ir al 31 ella sí mira a las 5 de la mañana va a tener que levantar a las 3 y media de la mañana para arreglarse para arreglarse ponerse guapa ponerse vestido hay que ir a misa esa es una misa muy solemne así que hay que ir muy bien pulcros caballeros 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 pueden ir con traje corbata mujeres con chalina no sé algo ahí me estoy imaginando Jimmy va a ir con un roquete blanco con una sotana negra con una sotana adiós compañeros buenos días feliz navidad feliz año nuevo fíjense que le voy a decir algo Lucy esta gente me compromete en todo a mí pero yo no me compromete en nada es que confunden a la audiencia también no se preocupe Lucy bueno ahí vamos a estar nosotros presentes 40 horas de oración 31 de diciembre a las 5 de la mañana comienzan en la catedral de Tegucigalpa en la catedral de San Miguel Arcángel ahí en el centro de Tegucigalpa y culminan ahí mismo a las 7 de la noche del día siguiente de el primero o el 1 de enero Lucy y en este momento Jimmy nos vamos a ir a una pausa pero ya regresamos con más contenidos en Alegre de la Mañana que nos habla de Dios gracias por continuar con nosotros en Alegre de la Mañana que nos habla de Dios y ahora es momento de ir a este segmento llamado El Dispensario que bueno que está con nosotros en este segmento llamado El Dispensario donde conocemos un poco más sobre la salud y algunas enfermedades en este caso nos va a acompañar el doctor Kenneth Rodríguez quien es epidemiólogo para que hablemos de este rebrote del COVID-19 que no se ha ido y que hay que seguirnos cuidando así que le damos la bienvenida al doctor Kenneth ¿qué tal está doctor? Muy buenos días licenciado Jimmy Varela muchas gracias por la invitación me encuentro muy bien espero que usted al igual que su familia hayan pasado unas felices fiestas de Navidad y esperemos que también tengan unas felices fiestas de Año Nuevo Igualmente para usted y su familia doctor hablemos un poco sobre el COVID-19 sabemos que es una pandemia una epidemia que también se ha quedado con nosotros que no se ha ido y que siguen surgiendo más en estas festividades navideñas muchos casos casos que seguramente algunas personas las está llevando hasta el hospital pero ¿qué nos puede decir al respecto doctor? Bueno licenciado todavía el COVID-19 sigue siendo una pandemia ya que está a nivel mundial causando estragos precisamente desde hace aproximadamente unos dos meses atrás ya empezaron a surgir brotes o rebrotes de esta enfermedad en diferentes partes del mundo especialmente en China donde se originó posteriormente en Europa y esto se ha corrido a nuestro continente especialmente en Estados Unidos en Canadá Sudamérica y obviamente nuestro país no es la excepción esto se debe en gran medida licenciado Varela a que las personas creo que descuidamos las medidas de bioseguridad muchos de nosotros ya fatigados por digamos estos dos casi tres años de estar bajo este régimen de alerta sanitaria por COVID-19 estar fastidiados por el uso de la mascarilla estar fastidiados por no tener una una normalidad como la teníamos antes del 2019 entonces por lo tanto creo que eso nos está pasando la factura en este momento y por otro lado hay que recordar que hemos prácticamente descuidado como le repito las medidas de bioseguridad tan sencillas que son de salir pero que fastidian y por otro lado también hemos descuidado el tema de la vacunación recuerde usted que en nuestro país aproximadamente éramos nueve millones de personas ocho ocho punto y algo millones de personas lo que estábamos en condiciones de poder recibir por lo menos el esquema completo de vacunación contra COVID-19 en un inicio y la Secretaría de Salud a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud nos reporta que en este momento solo cinco punto siete millones de personas tenemos prácticamente un esquema completo de vacunación es decir la dos dosis original y por lo menos una dosis de refuerzo o la segunda dosis o sea que sería el esquema completo y esto nos dice que hay aproximadamente cuatro millones de personas que no han completado su esquema de vacunación por lo cual se vuelven vulnerables y hay de esos cuatro millones hay aproximadamente un millón o uno punto dos millones de personas que el día de hoy 28 de diciembre de 2022 no se han puesto ni siquiera la primera dosis y eso lo vuelve mucho más vulnerables adquirir la infección y a que dentro de su organismo se desarrolle un proceso de mucha gravedad y que posiblemente con el tiempo lo que nos pueda dar es una mutación del virus que podría ser de mucha gravedad para la población nacional doctora hay algunas variantes que se están presentando en algunas personas respecto al COVID-19 pero también que está pasando con las secuelas porque las secuelas también están afectando mucho a las personas porque dicen no es una simple gripe la garganta nada más me afecta pierde el olfato el sabor tres cuatro días y ya estoy bien pero que está pasando con las secuelas doctor precisamente el licenciado varela mire hay muchas variantes que están circulando en el mundo y en países de primer mundo prácticamente lo que se hace es un seguimiento genómico del virus para determinar cuál es la variante predominante recuerde usted que el virus se inicia en el 2019 con lo que se conoce como SARS-CoV-2 o COVID-19 de ahí surgen las diferentes variantes como la alfa beta gamma delta que delta nos dejó muchos fallecidos en nuestro país el año pasado y posteriormente aparece omicron pero omicron es lo que podemos decir que en este momento está circulando en nuestro país decir cuál de las subvariantes de omicron lo está haciendo si es la VA.4 la VA.5 la VA.1 o la VA.1 punto 1 no lo podríamos decir con una certeza científica porque no tenemos la capacidad como país de dar seguimiento genómico esto significa que a cada persona que tenga COVID tendríamos que tomarle una muestra de sus secreciones analizarla y ver cuál era su variante que estaba dominando en nuestro medio en este momento por cuestiones clínicas nuestros colegas médicos clínicos pueden de repente decir que ya no es omicron puro lo que está afectando a nuestra población sino que es una de estas subvariantes la que se está haciendo la dominante en nuestro país en relación a las secuelas definitivamente usted dijo la palabra mágica la gente de una manera muy muy responsable habla de COVID-19 en este momento como una pequeña gripe que le da dolor de cabeza secreción nasal de repente pérdida de olfato de repente un poquito de fiebre pero no hay que confundir eso con lo que puede venir posteriormente incluso en ciertos estudios de investigación se han manifestado lesiones o daños neurológicos a largo plazo se han determinado lesiones a nivel de pulmón a largo plazo pérdida de capacidad respiratoria también hemos tenido reportes de personas que han pasado más de seis meses un año dos años y definitivamente no se han podido recuperar de estas secuelas lo que los hace una persona que tiene una limitación y por lo tanto a eso tenemos que ponerle atención al futuro o sea ahorita en este momento es la cantidad de personas contagiadas es la cantidad de personas que están sufriendo de la infección por COVID pero las secuelas es lo peor que puede pasar en una persona por COVID y eso es una carga desde el punto de vista económico tanto para el Estado porque recuerde que el Estado va a tener que absorber en sus diferentes servicios de salud tanto hospitales públicos privados o centros o establecimientos de salud públicos o privados a estas personas a estos pacientes con secuelas de COVID-19 y las familias al no encontrar respuesta en el sector público van al sector privado y van a tener que hacer gasto de bolsillo que no está en su presupuesto y esto lo que viene a hacer es a complicar aún más la situación de las familias hondureñas por eso lo más importante en este momento es la prevención del COVID-19 evitar que no dé como usted dijo esa simple gripita no es una simple gripita el COVID mata del primero de diciembre hasta el día de ayer con este nuevo rebrote hemos tenido más de 24 personas fallecidas en los diferentes hospitales públicos del país por consiguiente eso no lo mirábamos hace dos tres meses esto es serio y posiblemente en el mes de enero la situación se pueda volver caótica esto no es para alarmar a las personas es para que las personas se cuiden especialmente en estas fiestas de fin de año la mascarilla doctor debe seguir siendo un arma bastante importante para nosotros mire yo sí me llamó la atención que incluso personas en el Congreso Nacional querían introducir la moción de que la mascarilla se dejara de usar mire la mascarilla creo que llegó para quedarse creo que es una cuestión meramente incluso cultural debe ser una cosa cultural si no usted ve a los países asiáticos una persona con gripe debería usar mascarilla una persona con otra afección respiratoria debería usar mascarilla eso por cuidarse uno propiamente y cuidar a los seres que están alrededor en ese sentido creo que una de las medidas más eficientes para la prevención de COVID-19 es el uso correcto y consistente correctamente no abajo de la nariz no abajo del barbijo sino que uso correcto de la mascarilla y si es posible usarla doble el lavado frecuente de manos con agua y jabón y si no hay agua y jabón utilizar una solución de alcohol que es tan popular en nuestros días y otra cosa importante y especialmente para estas fechas el distanciamiento físico que significa el distanciamiento físico es la separación de una persona y de otra de más o menos dos metros de distancia y el distanciamiento social que significa distanciamiento social significa que usted va a dejar de acudir a eventos deportivos va a dejar de acudir a eventos sociales va a dejar de acudir a eventos artísticos o a vías navideñas o a fiestas familiares es decir tenemos que ser muy considerados porque precisamente es ahí en esos espacios cerrados en esos espacios donde todos nos reunimos con familia donde tenemos personas mayores donde tenemos abuelos donde tenemos tíos donde tenemos mamás y que por una noche de diversión porque vamos a celebrar el año nuevo nos confiamos y llenamos una casa de 10, 15, 20 personas donde no circula adecuadamente el aire y posiblemente allá por el 5 de enero el 10 de enero vamos a tener pequeños brotes familiares en estos hogares que fueron puntos de reunión entonces por lo tanto yo considero que también no es aguarde la fiesta a nadie es evitar tener reuniones familiares de fin de año esto lo que hace básicamente es perpetuar la presencia del COVID-19 en nuestro país una última pregunta doctor y así rapidito donde encontramos la vacuna en estos momentos porque sabemos que antes habían grandes centros de vacunación pero ahora donde podemos encontrar la vacuna bueno la vacuna según las autoridades sanitarias está disponible incluso en centros comerciales por mencionar algunos moles de la ciudad que trabajan que la aplican desde las 8 o 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en todos los establecimientos de salud públicos que en este momento estén abiertos porque obviamente recuerden que estamos bajo una situación de una crisis sanitaria por el colegio médico de Honduras que está en asamblea informativa pero las emergencias según los boletines se están atendiendo y también la situación de vacunación entonces todos los servicios de salud públicos privados hospitales establecimientos o centros de salud aplican vacunas y aplican la vacuna contra el COVID-19 y es muy importante decirle a la población que también la vacunación es parte de las herramientas que nos van a ayudar a tener una enfermedad más grave que si no tuviéramos ninguna vacuna la prevención es lo más importante y es una herramienta que tenemos que echar mano precisamente porque estamos en este momento iniciando iniciando esa ola inmensa de casos que pueden de repente en un momento determinado ante la falta de triajes especialmente en zonas como Cortés Atlántida que fueron cerrados estamos a punto de abordar el sistema sanitario de salud para el mes de enero y por lo tanto también un llamado a las autoridades para que para que puedan proporcionar equipos de protección personal al personal médico porque tengo entendido que el día de ayer hasta el día de ayer se habían reportado aproximadamente 15 o 16 médicos y médicas infectadas de COVID en el Valle de Azul bueno importante tomar todas estas recomendaciones que nos ha dado también el doctor así que muchas gracias doctor por esas recomendaciones que nos ha dado a todos muchísimas gracias licenciado Jimmy Varela muy amable y nuevamente reitero a la población que volvamos nuestra mirada a los mecanismos y a los métodos de prevención que nos vacunemos todos que completemos nuestro esquema y a usted y a su canal gracias por esta oportunidad son canales responsables serios que llevan este mensaje alentador y orientador a la población deseándoles a todos y cada uno de su personal técnicos comentaristas o periodistas y al público que nos escucha pues un feliz y bendecido fin de año y un feliz y bendecido año 2023 con la esperanza de que posiblemente podamos mejorar tanto la situación financiera del país como la situación de salud que es una situación bastante bastante lamentable lo que estamos viviendo en este mundo doctor muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros aquí en el dispensario para que nosotros sigamos tomando estas medidas de bioseguridad en contra del COVID-19 y también muchas felicidades y también feliz año 2023 y recuerde siempre tomar las medidas en contra del COVID-19 y esto fue El Dispensario Lucía ¿Qué tenemos preparado para hoy? En este momento nos vamos a escuchar la reflexión diaria del padre Ovidio Rodríguez hermanos y hermanas seguimos en el marco de la Navidad ¿verdad? fiesta de gozo de júbilo de salvación pero una Navidad vivida con Cristo muchos han vivido una fiesta sin Cristo el caliente no celebra la Natividad del Salvador como recordarán la visita de estos personajes que la tradición llama Reyes Magos ¿verdad? buscando sin que algo a la estrella buscando adorar al Rey de Israel y como dan con Herodes que se convierte en un indicador porque Herodes va a citar a los escribas para preguntar de dónde iban a ser el Mesías en Belén y le transmite la noticia a los Reyes Magos ellos siguiendo el indicador de la estrella continuaron hasta llegar al Pesedre y contemplar al Señor y ofrecen lo que ya sabemos que lo recordamos en la Epifanía lo cierto es que Herodes le dice a los magos cuando lo encuentran regresen por este lugar y me indican dónde es que nace el niño pero estando allá en Belén reciben una revelación de que regresen por otro camino porque Herodes ya tenía malas intenciones creyendo que le iba a surpar su poder no cabe duda que los Herodes siguen existiendo y han servido de indicadores para llegar al Señor el Herode del COVID el Herode del cáncer el Herode de la crisis familiar esos comunicadores negativos que se tornan positivos el lenguaje nuestro no hay mal que por bien no venga para cuantos han llegado a Dios por estos Herodes de la enfermedad de un problema difuncional en la familia de un problema económico la muerte de un sal querido como dice el profeta Isarías tus caminos no son mis caminos ni tus pensamientos mis pensamientos hoy miles de niños como Jesús tuvieron que mirar y ese inocente perseguido por el rey Herodes tiene que mirar él vive la miración en su infancia ¿verdad? y emprendieron ya se imagina que le diga el ángel José toma el niño y a su padre nosotros lo leemos de una manera subliminal pero no fue así salió hasta de noche para que no lo viera la policía de Herodes José José y María y el niño salieron de noche para poder protegerlo hoy hay Herodes implacables como el hambre la guerra la pobreza la criminalidad en fin estos Herodes implacables que persiguen a nuestros inocentes de hoy reitero pobreza migración exilio persecución falta de trabajo son Herodes implacables que siguen atacando a tantos inocentes pensemos en los inocentes de Ucrania en los inocentes de Nicaragua y Venezuela y Cuba que sufren el asedio de los Herodianos de hoy los Herodianos de hoy son los abortistas son las enfermeras que se prestan o la mamá que induce o el médico que induce la vida como lo dijimos en Navidad es don de Dios y todo atentado contra la vida es un atentado contra el mismo Dios a recordar a los santos inocentes pensemos en tanto inocente que está a nuestro lado que necesita ternura cariño comprensión amor en otras palabras que Dios lo bendiga nos va a dar el tron mal y nos haga vivir una Navidad con la presencia de Emanuel en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias al Padre Ovidio Rodríguez por estas reflexiones que nos comparte todos los días y ahora es momento de ponernos al día con la tecnología junto a Jimmy Varela yo sé que a usted le gusta tener algunos gadgets ¿qué son gadgets? son algunos dispositivos que le ayudan a controlar mejor su celular o computadoras pueden ser relojes inteligentes pueden ser audífonos o pueden ser cualquier otro tipo de dispositivo que le puede ayudar a medir ciertas ciertas opciones de su cuerpo pero también auriculares pero a esto quiero llegar a los auriculares que usted está a punto de ver pero primero veamos este video para ver de qué se trata y yo le voy a comentar para ver qué actualizaciones estamos teniendo lo que usted está viendo en estos momentos primero es sobre un auto un auto que ha roto un récord Guinness ese récord Guinness se trata de la alta velocidad que ha logrado tener este auto que usted está viendo en esta pantalla pero ¿a qué se debe este récord Guinness? resulta que el auto no trabaja con gasolina sino que con luz solar es el primer carro que ha roto el récord de una máxima velocidad de más de 300 kilómetros por hora pero cargado con luz solar es luz o mejor dicho energía completamente natural completamente sin necesidad de algunos carburantes entonces ahí tenemos nosotros ese automóvil que ha roto un nuevo récord Guinness en alta velocidad esto ha sido publicado a través de ciertos portales de tecnología y no solamente eso sino que también a través de agencias de noticias el vehículo ha sido denominado Sunswift 7 que aproximadamente pesa alrededor de 500 kilogramos dice y es equivalente a una cuarta parte del peso de los famosos automóviles de Tesla y cuenta también con una buena eficiencia debido al diseño aerodinámico y también los motores en cadena de la transmisión y así como por su baja resistencia a la rodadura es decir que es resistente y que experimenta el neumático al rodar sobre cualquier superficie así que incluso recorre a más o alrededor de mil kilómetros solamente con una carga solar y esto ha conseguido este automóvil no sé si tenemos listo el otro video para que también lo comentemos este video se trata de unos audífonos es lo que le comencé comentando son unos audífonos que se llaman los nothing ear que son los audífonos de TWS que son súper inusuales y que con un diseño futurista y transparente también pueden ser conectados con los smartphones prometen una excelente cancelación de ruido calidad de sonido y duración de la batería de hasta 7 horas de autonomía y 29 horas de recarga con el uso de la funda entonces ahí estamos viendo algunos audífonos que cancelan el ruido de alrededor y también son transparentes estos pueden ser conectados en cualquier dispositivo que tenga bluetooth que son la mayoría de los celulares y con esto ya se actualizó con al día con la tecnología al día con la tecnología fue presentado por teccom tecnología en comunicaciones y ahora queremos agradecer a nuestros patrocinadores por hacer posible esta franja matutina y comenzamos con teccom tecnología en comunicaciones útiles de honduras los útiles más útiles larage y compañía número uno en ferretería número uno en economía la meta líderes en repuestos para autos europeos lubricantes equipos y herramientas vivero las rosas kilómetro 15 carretera a valle de ángeles super stock somos tradición y líderes en navidad cortitelas la navidad comienza en cortitelas y banco de occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana gracias por estar con nosotros aquí en alegre la mañana que nos habla de dios nos vamos a ir a una pausa lucía pero no cambie su yapa tv gracias por continuar con nosotros en alegre la mañana que nos habla de dios y ahora queremos hacer una mención especial a nuestros patrocinadores que siempre están con alegre la mañana autofrenos honduras donde si sabemos de frenos yantirama los más grandes en llantas industriales y agrícolas carnes y lácteos el gordo siempre con la mejor calidad e inocuidad al mejor precio banco picosa ahorra y gana al instante con el buzón ganador picosa abre tu cuenta o incrementa tus depósitos y gana bonos hasta de 25 mil lempiras son más de un millón de lempiras en premios abre tu cuenta en la aplicación o agencias picosa amigdocaína la dulce medicina que alivia el dolor de garganta megamol ilumina tu navidad con pacer y megamol aquí también tenemos supermercado que te ofrece las mejores promociones y los productos más frescos las carretas del supermercado son bienvenidas en megamol megamol tu mol tu casa ceutek el poder de hacer la diferencia san francisco de sales catholic school todo por amor nada por la fuerza y también a super mascota el paraíso animal gracias por estar con nosotros y ahora debemos informarnos con el informe notifídez hola lilian buenos días lilian flores buenos días camila lucía buenos días jimmy buenos días yo ya estoy ya lista para informarles porque es importante también que nos actualicemos de este acontecer nacional ya que pues son muchas las noticias que se están desarrollando y es importante saber que la salud del pueblo hondureño pues es prioridad así lo da a conocer la policía nacional porque justamente ha preparado una brigada médica para este jueves donde será eddie romero nos tiene la información buenos días eddie gracias compañeros de alegre la mañana que nos habla de dios este día platicamos con la portavoz de la secretaría de seguridad rixi montoya en torno a una actividad que se va a tener como parte de la policía nacional para mañana si nos puede dar detalle en qué consiste esta actividad así es muchísimas gracias licenciado eddie romero muy buenos días a todo el auditorio de notifides es un gusto poderles saludar de parte de la policía nacional queremos informarle a la población en general que el día de mañana tendremos una brigada médica la cual estaremos desarrollando junto a la dirección nacional de sanidad esta pues se estará llevando a cabo en el parque central de tegusigalpe en donde estaremos llevándoles a toda la población en general pues medicina general también tendremos psicología nutrición entre otras actividades los precios y los horarios sobre todo para que la gente sepa bueno la actividad que vamos a estar desarrollando se va a hacer de forma gratuita para toda la población para que llegue y por supuesto para que pueda adquirir sus medicamentos de forma gratis estos estarán bueno se va a llevar a cabo la actividad a partir de las 9.30 de la mañana este jueves jueves también se va a estar desarrollando de forma simultánea en Gualala Santa Bárbara así que la invitación está hecha para todos los pobladores para que puedan asistir recuerde es de forma gratis usted va a ser atendido con calidad y por supuesto por profesionales de la salud agradecemos a la portavoz de la Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional Rixi Montoya en torno a esta invitación el próximo jueves mañana estarán ofreciendo esta brigada aquí en el Parque Central así que aproveche esta oportunidad para hacer sus exámenes y sobre todo para tener esta consulta médica vuelvo con ustedes compañeros buenos días buenos días es importante la información así que usted que nos escucha pues mañana es la cita en el Parque Central a partir de las 9.30 para que pueda ser atendido y lo más importante es que darán los medicamentos y totalmente gratis eso es muy importante en otro ámbito de noticias también Sociedad Civil asegura que para el próximo año a partir de enero se tendría que estar dando una rebaja del 5% al costo de la tarifa de energía eléctrica esta ha sido también una problemática que la viene arrastrando la población hondureña el alto costo de este servicio así que Suyapa Banegas nos tiene la información buenos días Suyapa Hace muy buenos días amigos de Alegre la mañana que nos habla de Dios me acompaña Darwin Ponce quien es miembro del artículo 19 y nos va a dar las proyecciones que se espera para la población hondureña en el tema energético muy buenos días Muy buenos días a todos enorme auditorio quisiéramos dar buenas noticias esta mañana porque venimos de una reunión donde hemos hablado del tema energético y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica nos ha anunciado que para el 31 de diciembre van a hacer el anuncio de una rebaja en el precio de la energía eléctrica a partir del 1 de enero y que se va a traducir hasta todo el trimestre primer trimestre del año esperaríamos que esta rebaja ande por alrededor del 5% quisiéramos que fuera más porque si en los anteriores ha habido incrementos fuertes pero se va a traducir en un alivio a los usuarios de energía eléctrica así que es una buena noticia nosotros la aplaudimos y hemos sido invitados por la Comisión a visitarles y hablar de este tema para poder participar como organización de consumidores en futuros reprogramaciones del tema de tarifa así que hacemos este anuncio de manera exclusiva donde se nos anuncia también que vamos a tener estas rebajas en el tema energético permanecería el subsidio para que la gente siguiera gozando y así muchos alcanzaran también el beneficio de este 5% bueno el subsidio que se está actualmente dando a una cantidad de familias se mantiene eso es una política de gobierno y esto también va a aliviar a las personas que están pagando o sea el subsidio a las personas que no pagan pues no aplica pero sí a todos los demás que pagamos energía eléctrica es una excelente noticia y este 5% pues sería para ahorrar también y poder invertir también en canasta básica y en otros gastos que tiene la familia sí esto ayuda esto mejora un poco el nivel de compra de las personas pero también nos gustaría que se tradujera en una rebaja en los productos de canasta básica que los empresarios y que los fabricantes y los distribuidores piensen en esto y que lo traduzcan en rebajas a los consumidores en los diversos aspectos que tiene que ver la canasta básica agradecemos por esta exclusiva que nos ha dado y una buena noticia para la población hondureña de una rebaja del 5% se estaría dando a partir de enero con este informe vuelvo con más de Alegre La Mañana que nos habla de Dios muchas gracias Suyapa por la información y bien todos esperamos esta rebaja ya que pues los bolsillos de los hondureños están resintiendo todas estas altas y sobre todo pues el costo también de la canasta básica que también viene a repercutir esta es la información compañeros que nosotros manejamos hasta el momento en Notifides a las 8 en punto de la noche estaríamos compartiendo estas y otras informaciones siempre con mucha veracidad que es lo que ha caracterizado siempre a Suyapa medios y Notifides yo regreso con ustedes compañeros buenos días gracias gracias Lilian por esa información que nos ha traído y a todo el equipo de prensa de Suyapa medios y ahora vamos a pasar con un viaje en el tiempo Marco Calix que le pasa que le pasa perdón no mentira no ánimo como siempre no 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 estamos con ánimo muchachos no estamos con ánimos y Milly si fíjense que Oscar dijo que él que nos va a invitar las tortas el día domingo 1 de enero es él es él solo comprometiéndose a vivir en este alaio ustedes compromiso serio porque él dice mire dice que si llegamos a las 5 de la mañana el sábado como vamos a hacerlo nos va a tener un café con una burra dice que si al medio día nosotros seguimos acompañándolo nos va a invitar un pollo chuco dice bueno después hablamos de las invitaciones de Oscar Cerrato lo importante es que estamos ya en este viaje en el tiempo ya nos estamos acercando al final de este año hay algunas cosas y tradiciones que se han dejado de hacer en familia sobre todo y que vamos a ver a continuación en algunas imágenes que yo se las voy a recordar y ustedes me van a contar alguna anécdota que tengan en torno a ello vamos a ver la primera imagen bueno creo que la de los estrenos necesito los estrenos en navidad si se dan hay mucha gente que no estrena a final de año pero hay otros que lo hacen al revés estrenan a final de año y no en navidad que momento le tocó estrenar a usted fíjese que mi mamá a quien obviamente amo mucho siempre no me dejó sin estrenos los dos días para las dos fechas eso sí tenis no me compraba o sea me compraba cada cierto tiempo estrenaba la ropa pero no calzado pero estaba bien pues pues sí mis papás en las dos fechas también pero hasta determinado momento que realmente ya no me acuerdo cuándo pero ahora lo veo y pienso que qué lindo el esfuerzo que hacían todos los papás sí la verdad lo valoramos mucho pero sinceramente ahora que ya con mi propio dinero puedo hacerlo no me gusta irme a meter definitivamente que ahorita esa tienda está medio llena ahorita las tiendas son una locura pero fue una tradición y es una tradición que algunos mantienen todavía esto de estrenar los que tienen la posibilidad obviamente porque hay otras dificultades económicas en los hogares ahora pero creo que lo de los estrenos es una tradición que no se ha perdido y lo importante sí lo importante aquí creo que es estrenar en navidad un corazón nuevo para recibir a Jesús y actitud positiva para el próximo año que es el que se viene así que ahí es una de las tradiciones vamos a ver la siguiente imagen a ver bien esta si dice que es como una no sé si ponerlo como superstición o tradición ¿cómo lo ven ustedes? yo lo he visto en algunos lugares como tradición o sea comer 12 uvas y por cada campanada sí o por los 12 meses del año sí que vienen o que se van es ahí la pregunta los 12 meses que van o que vienen en mi casa siéndole sincero en mi casa comemos uvas pero nunca 12 como un gajo cada uno y usted ¿qué piensa? eso es una tradición o una creencia es que se supone que se hace para tener suerte en los próximos 12 meses entonces desde que hablamos de suerte creo que ya estamos teniendo eso de la superstición es al igual que la gente que se mete igual abajo de la mesa la gente que jala las maletas sí claro claro hay muchas tradiciones que la gente hace tradicionalmente o sea se llama tradición porque la gente lo hace desde hace mucho tiempo pero también caemos en la parte de la superstición que es como querer jugar con la voluntad de Dios también dicen que dice Camila que ya se metía de la mesa pero para qué eso para qué se hace para que yo le voy a decir una cosa Camila seguramente se metió para tener un novio el siguiente año dice ¿y se cumplió? sí pues ahí está el pobre olman pero eso fue como al azar hace casi dos años se metió debajo de la mesa y ahí está olman es producto de eso no mentira no hay que creer en esa es al azar pues no es la lotería si te caiga o no te cae de hecho justamente nuestra querida compañera Lucía Medina nos está preparando un trabajo en un fide acerca de esto para que usted sepa y lo pueda leer este fin de semana así que atento un consejo sano si usted quiere novio ore para que no sea el hombre de sus sueños ni de sus supersticiones sino el hombre el hombre de sus oraciones y el que dio ojo que quiere Dios le va a poner novia exactamente y por qué nos queda viendo los dos yo no yo no lo he estaba poniendo también pero si aro es un hombre serio pasemos a la gente de tradición mejor pasemos a la gente de esta imagen vamos a ver traición jugar juegos de mesa eso sí es lindic es lo más hermoso creo que ahorita como que se ha retomado un poco por lo de la pandemia se retomó un poco pero se había perdido jugar juegos de mesa ¿qué piensa de eso? no sé a mí me encanta es que es bonito la verdad los juegos de mesa son bonitos pero es que ahora vivimos en una cuestión que el celular y ya o sea todo está en el celular la gente prefiere estar en el celular deseando feliz navidad feliz año nuevo y sentado en la sala o jugando juegos de mesa a través del celular en línea pero una tradición muy bonita es una convivencia esta la de los juegos de mesa verdad en general cualquier juego de mesa es una tradición muy hermosa que nos acerca como familia que incluso nos ayuda a conversar hay unos que se golpean al final cuando se enojan pero en broma obviamente ¿sabe quién juega juegos de mesa? el gran Fernando López el seminarista lo que pasa es que Fernando López solo es de dos solo es de dos entonces de dos no se vale tiene que ver como de unas diez personas un saludo especial a mi amigo Marco Andino y su esposa Ana Karen Lau que tuvo una vez el mes que se reunimos para jugar juegos de mesa y jugamos unos diferentes fíjese que nosotros empezamos ahorita hace poco nos reunimos con unos amigos llevaron no te enojes y te enojaron no no es que estábamos asando carnes olvido no te enojes ahí está arrumbado por estar comiendo ya los juegos de mesa son bonitos pero muy poca gente los hace y es una buena forma incluso de comunicación con los hijos si usted se acerca a sus hijos compre un juego de mesa y pueden conversar hablar así que no perdamos esta hermosa tradición hace días no jugábamos con quien si 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 esto es lo que pasa que a usted le gusta jugar de apostado y eso es pecado no son mentiras levantándome falsos son mentiras son mentiras vamos a ver el siguiente imagen esta es otra que fíjese que puse esa foto porque tenía una de referencia pero ustedes le han contado un cuento algún hermanito o algún sobrino o les contaron un cuento a ustedes fíjese que fíjese que yo no pero hace poco cuando fue el feriado morazánico creo que fue si el feriado morazánico estuve con mi sobrino está aprendiendo a leer y estuvimos con leyendo cuentos cuentos sí o sea fue de día no fue de noche pero estuvimos leyendo cuentos también a mí me leían yo he leído a mis primitos y a un hermanito que es hijo de mis amigos precisamente con los que jugamos de mesa a baby marco que tiene dos años a él le leemos qué buen apodo me puso fíjese baby marco baby marco y gringo a marco andré ahí está bueno si no hay que perder tampoco esto que es una forma de comunicarnos con nuestros hijos incluso hay muchas personas que dicen que leer cuentos los hijos a veces pueden revelarle algunos temores o algunas situaciones a los papás entonces no perdamos tampoco esa tradición de acercarnos a los niños en el caso de los que no tenemos hijos acercarnos a nuestros sobrinos pequeños fomentarles la lectura y que se vayan despegando un poquito de esos aparatos celulares así que es muy buena muy buena tradición que podemos implementar a partir del próximo 2023 vamos a ver la siguiente imagen la siguiente imagen me gusta mucho ¿por qué? porque ¿quién no se sentó con un grupo de amigos a contar cosas de miedo? sí cuando se va la luz yo me decía que era sombra o sea cuando se va la luz se cuenta se cuenta con las sombras chinas pero cuando decíamos con los amigos vamos a contar cosas de miedo siempre terminaba uno llorando uno terminaba llorando o terminaba con miedo y no podía dormir esa noche no podía dormir bueno esas son algunas cosas que nosotros hemos recordado en el viaje en el tiempo ya casi llegamos a las 12 en punto por invitar a todos a ser parte de las 40 horas este fin de semana este 31 de diciembre y también 1 de enero usted debe ser parte de las 40 horas de oración al Santísimo Marte definitivamente una tradición que usted no se puede perder ya saben también los jóvenes 230 aquí en el monumento a la Virgen de Suyapa el domingo 1 de enero porque de ahí se peregrinará hasta la Basílica de Suyapa y obviamente por la noche vamos también a la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de Tegucigalpa Lucía gracias por haber estado con nosotros y esto fue Alegre la mañana que nos habla de Dios Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti